Hola gente sin que hacer. Se les agradece su presencia en el canal Novelas New. Los contenidos aquí son con el fin de entretener. Las novelas no me pertenecen los créditos. Besos y aplausos a sus respectivos creadores. Sin más comencemos. Querida audiencia todo el contenido de la novela son ficticios, nada es real. Por favor no imitar en la vida real. Genshin Impact Evil Simulator, ¿soy su enemigo público? Capítulo 131 En ese momento, hubo una arrepentida y violenta explosión afuera, y un caballero cepillo entró corriendo por la puerta y dijo horrorizado. Informe al capitán, hubo una explosión desconocida en la iglesia West Wing, me temo que fue provocada por el hombre. Esta situación inesperada hizo que Yula diera un paso adelante, y ella inmediatamente dijo, síganme para investigar la situación. ¿Por qué? Bromeó la señora. ¿No quieres seguir buscando? Hay prioridades Yula miró fijamente a la señora, se dio la vuelta y se fue, y dijo, te dejaré ir hoy. No fue hasta que todos los miembros de los caballeros del viento del oeste se fueron que la dama dio un suspiro de alivio. No mire su mirada intrépida en este momento, si Yula realmente abrió la puerta para descubrir la verdad, la dama realmente no sabe cómo terminarla. Ya se han ido. La señora de la máscara abrió la puerta de la caja y dijo, váyanse rápido. Yo, dijo de repente Li Shinshan con cierta renuencia, ¿hay alguna posibilidad de que nos volvamos a encontrar? ¿Por qué? Se burló la señora. ¿No es divertido esta vez? No y no Li Shinshan negó con la cabeza y dijo, no es el tipo de reunión que piensas. Me temo que no sucederá dijo la señora reprimiendo la decepción en su corazón. Somos personas de dos mundos. Entiendo. Li Shinshan asintió con tristeza y dijo, tengo una última petición. Volumen 4 Meteoró volando hacia atrás. 300 El violín robado del cielo, cuarta actualización, la señora parecía haber esperado esto durante mucho tiempo y dijo con indiferencia, si no me equivoco, probablemente quieras ver cómo soy. Li Shinshan asintió en silencio. Entonces, ¿cómo? La hermana Hon dijo inmediatamente. Ella es y Hon, da un paso atrás primero. La señora hizo un gesto con la mano y dijo, está bien. Como oficial ejecutiva de los locos, la dama rara vez muestra su rostro en el exterior, e incluso si aparece ocasionalmente, usa una máscara. En toda la ciudad de Mon, probablemente solo haya algunos funcionarios de alto nivel de los Caballeros del Viento del Oeste. Permítanlo. La señorita Hon se fue en silencio. La señora dudó por un momento y luego se quitó suavemente la máscara de la cara. En ese momento, fue como si el aire circundante se congelara en un instante. Señora y de verdad señora. Lo que sorprendió a Li Shinshan no fue el rostro de la dama, sino por qué aparecía en ese lugar y por qué hacía esas cosas consigo misma. Sin embargo, la señora simplemente susurró. ¿Es hermoso? Es hermoso. Li Shinshan asintió y dijo, es mucho más hermoso que 50 millones de moras. Toma lo que pasó hoy como un sueño. La señora se puso la máscara y dijo, además, el brazalete que llevas en la mano es muy peligroso. Será mejor que encuentres una manera de quitártelo. Solo entonces Li Shinshan se dio cuenta de que la dama también era miembro de los locos, por lo que podría saber sobre esta pulsera. Sin embargo, cuando las palabras llegaron a sus labios, Li Shinshan se contuvo. Después de todo, en el mundo real, él y la dama no deberían tener nada que ver el uno con el otro, y mucho menos conocer su identidad. Probablemente sea precisamente por eso que la dama se dejará ver su verdadero rostro. A los ojos de la dama, el asombro de Li Shinshan solo se vio afectado por su propia belleza. No dijo nada, pero se dio la vuelta y regresó a su habitación, dejando solo las últimas cuatro palabras. Olvídame, por favor. Nanke Jimen no es nada más que eso. La dama conoce su propia naturaleza en su corazón, ella es un fuego que muerde los huesos, y aquellos que están cerca de ella serán quemados por las llamas tarde o temprano. Li Shinshan caminaba por las calles por la noche tan aturdido que ni siquiera prestó atención al hecho de que Kai ya desapareció sin saberlo. En los simuladores que he experimentado hasta ahora, naturalmente hay más de una mujer que tiene una relación con Li Shinshan. Sin embargo, a diferencia de otras mujeres, la dama, o las vidas pasadas y presentes de Rosalín, tienen una relación de 500 años con Li Shinshan. El enredo, un anhelo tan arraigado, no significa que puedas olvidarlo si lo olvidas. Sobre todo la frase Olvídate de mí parece marcar el fin del destino de ambas personas en esta vida. Li Shinshan no regresó a su residencia, sino que vagó sin rumbo por la calle. De repente, escuchó un estallido de pasos ordenados y apresurados no muy lejos. ¿Quién eres? ¿Por qué estás aquí a altas horas de la noche? Levantó la cabeza y vio que las personas que lo detuvieron eran en realidad unos cuantos caballeros del viento del oeste, y el líder del grupo puso su mano en la empuñadura de su espada y dijo con mucha vigilancia. ¿Podría ser ese el ladrón que robó la citara del cielo? Antes de que Li Shinshan pudiera responder, solo escuchó una voz familiar desde atrás. No tiene nada que ver con él, es mi amigo. Vi a Yula aparecer detrás de él en algún momento desconocido, ella frunció el ceño levemente y dijo. Chico, ¿por qué siempre te gusta quedarte afuera por la noche? De hecho, la última vez que ambos se vieron fue en mitad de la noche. Joy no podía dormir, así que salí a caminar. Li Shinshan inventó una razón para ignorar sus pies y luego cambió de tema. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? H.M.P.H., ¿no escuchaste el ruido de ahora? Alguien hizo estallar la catedral del viento del oeste y robó la citara del cielo dejada por el dios del viento barbatos dijo Yula enojada. ¿Cómo te atreves a hacer algo tan escandaloso? Perdóname y escríbelo. Eso y dijo Li Shinshan casualmente podría ser que Li... No es así. Aunque esa niña es un poco traviesa, no hará algo así. Yula negó con la cabeza y dijo. A menos que planee vivir en una habitación de confinamiento por el resto de su vida. Déjame ayudarte a encontrarlo también. Li Shinshan le dio una palmadita en la mejilla y dijo. De todos modos, si estás inactivo, estás inactivo. Obtén 500 puntos de buen valor. De hecho, sólo quería encontrar algo que hacer y distraerse. Por cierto, también podrás ganar algunos puntos. Lo que quieras, Yula creía en la fuerza de Li Shinshan, por lo que asintió y dijo. Si logras esta gran hazaña, es posible que se te permita unirte a los caballeros del viento del oeste y convertirte en un caballero honorario. Soy el sirviente de Li Yue, ¿por qué vine a Mond para convertirme en un caballero honorario? Dijo Li Shinshan con una sonrisa. De nada, es sólo una cuestión de un poco de esfuerzo. Veamos por allí ordenó Yula a algunos de sus hombres. Además, díganle a los guardias que cierren la ciudad. Ni se les ocurra volar una mosca esta noche. Si la noticia del robo de la citara del cielo se extendiera, los caballeros del viento del oeste perderían prestigio. Al ver inmediatamente a Yula y a los demás, Li Shinshan comenzó a explorar en otra dirección. En este momento, su fuerza ya no es la que solía ser y su percepción es muy superior a la de la gente común. Junto con el talento de visión nocturna, tiene la ventaja de encontrar personas en la oscuridad. Sin embargo, simplemente buscarlo en la calle es un poco ineficiente, pero si está volando sobre los aleros y las paredes, la ropa blanca que llevo hoy no es fácil de ocultar y es fácil asustar a la serpiente. Creo que deberías echarle un vistazo a Mdlfanfic.com correcto. De repente, a Li Shinshan se le ocurrió algo y vio que había sacado el mano Battle Suite, Jout Edition, y se lo había puesto. Después de unas sencillas instrucciones, lo convirtió en un camisón negro y hasta le añadió capuchas y capas. Son Batman. Por cierto, Li Shinshan también posó, como si estuviera bastante satisfecho con su atuendo. Después de todo, la mayoría de los adolescentes alguna vez soñaron con convertirse en un superhéroe, y Li Shinshan no fue la excepción. Como resultado, Monde también marcó el comienzo del segundo héroe nocturno en el cielo nocturno. Oye, mocoso. En el callejón, dos matones rodearon a un joven y lo amenazaron. Dame tu bolso. No, este es el dinero que conseguí recogiendo botellas de vino todas las noches. El joven apretó la cartera contra su pecho y dijo obstinadamente. Todavía tengo que ahorrar dinero e ir a buscar a mi padre. Pequeño Timmy, tu padre murió hace mucho tiempo se burló el matón. Si no, dame la cartera y seré tu padre. Vamos, llama a papá. Jaja. El rufián no había terminado de hablar, cuando fue pateado y tirado al suelo, y quien lo pateó era en realidad un raro de negro y capa. Volumen 4 meteoró volando hacia atrás. 301 el trato entre los hostigadores y los fengs en tú y quién eres. Al ver esto, el otro rufián sacó directamente una larga de su cintura y dijo enojado. No creas que te tendré miedo si te vistes así. Esta persona extraña es, naturalmente, Li Shinshan. Estaba buscando el paradero de King of the Ski, pero inesperadamente se topó con alguien que lo estaba robando. Naturalmente, el rufián que tenía frente a él no podía ser el oponente de Li Shinshan. Quería darles una lección informal a estos dos tipos, pero cuando de repente pensó en ello, una sonrisa burlona apareció de repente en su rostro. La broma de una bruja. Li Shinshan agitó su mano ligeramente hacia los dos matones, y un círculo de luz los rodeó instantáneamente. Esta habilidad, un regalo de Alice, puede liberar un hechizo al azar. Activar magia. Pollo cambiante efecto. Convierte al objetivo en un pollo, que dura 24 horas y que los dos matones se pusieron a atacar a una velocidad visible a simple vista. De repente se miraron, parecían estar bastante asustados, y rápidamente agitaron sus alas y salieron corriendo. Date prisa y corre. Li Shinshan no se olvidó de burlarse. De lo contrario, mañana será un dulce pollo relleno de flores. Justo cuando Li Shinshan estaba a punto de irse, Timmy de repente dijo, gracias, gracias. ¿Este chico es Timmy? El niño alimentando a las palomas en la puerta de la ciudad. El primer comerciante de aves de Corral de Montt. Ejecutivo de los locos que oculta su identidad, falsificada. No necesitas agradecerme, dijo Li Shinshan con una sonrisa, si quieres agradecerme, ve y agradece a esas palomas que has alimentado. Después de todo, antes de obtener el simulador de persona malvada, lo más malvado que hizo Li Shinshan fue decir no intentes escapar en la puerta de Ciudad Montt todos los días, y luego cosechar enojado la carne de ave. Lo y lo sé. Timmy de repente mostró una expresión emocionada en su rostro y dijo, eres la encarnación de esas palomas, el hombre paloma nocturna. El nombre es una lástima. ¿Será porque hay demasiadas grandes palomas que le dieron ese nombre? Bueno, ¿hay palomas negras? Preguntó Li Shinshan impotente. Sí. Dijo Timmy con firmeza. Gris, cian, blanco, negro y todos. En ese momento, Li Shinshan de repente escuchó un leve sonido de un piano que venía de la distancia, y rápidamente dijo, entendido, y epigeón shia es y epigeón shia, tengo otras cosas que hacer, así que vámonos ahora. Pase. Después de que las palabras cayeron, ya había dado un salto profundo y desapareció frente a Timmy. Adiós, paloma nocturna. Dijo Timmy con la mano desesperadamente. Te recordaré. Lo que Li Shinshan no sabía era que, poco tiempo después, el nombre hombre paloma nocturna se extendió como un reguero de pólvora, e incluso se fusionó con el famoso héroe nocturno para formar los héroes gemelos Mond. El sonido de la citará era muy débil, pero no pudo escapar de los oídos de Li Shinshan. Pronto, siguió el sonido de la citará y encontró la fuente. Cuanto más cerca estaba del sonido del piano, más ligeros eran los movimientos de Li Shinshan, por miedo a llamar la atención. Aunque no conocía el ritmo, podía decir que el llamado sonido Kim no parecía ser ningún tipo de música, como si simplemente estuviera sonando al azar con sus dedos. Al menos, en comparación con la música reproducida por el propietario original de Ski-Kin, todavía hay una brecha muy obvia. Pronto, Li Shinshan vio aparecer a la persona que tocaba el kin. Vio que la persona estaba de pie en un mirador, sosteniendo el kin del cielo en su mano, punteando las cuerdas a voluntad. Aunque Li Shinshan podía ver las cosas de noche, debido a que el hombre estaba de espaldas a él, no podía ver su rostro con claridad. Apenas podía ver que el hombre no era alto y que la ropa que vestía no era de Mond. Esto hizo que Li Shinshan se sintiera un poco extraño. Robó la citara del cielo y no huyó, sino que siguió tocando la citara aquí, como si, estuviera atrayendo algo con el sonido de la citara. Li Shinshan no pudo evitar recordar la trama del juego. El arpa del cielo pertenece a Barbatos, el dios del viento. Al tocarla, se puede invocar a Tuarín, el dragón del viento. Sin embargo, ahora solo Wendy debería tener esa habilidad. Justo cuando estaba considerando si debía recuperar la citara del cielo, una ráfaga de viento se levantó de repente de la nada en la distancia. Después de que el soplo del viento se calmó, un bardo con ropa y sombrero verdes ya había aparecido frente al ladrón de citaras. Era Wendy. Li Shinshan de repente se dio cuenta de que quería atraer la aparición del dios del viento Barbatos. Está bien, terminemos el juego de atrapar ladrones dijo Wendy impotente. Entregue en el King del Cielo, no vale nada. Oye, no esperaba sacarte tan pronto el ladrón dejó el piano celestial y dijo con una sonrisa. Dios del viento Barbatos, ¿Wendy? La voz era muy neutra y, por un momento, fue difícil distinguir entre hombre y mujer. No solo eso, Li Shinshan siempre sintió que parecía haber escuchado esa voz en alguna parte antes. Al ver que la otra parte conocía su identidad, Wendy inmediatamente reprimió su sonrisa, lo miró de arriba abajo por un rato, luego frunció el ceño y dijo, Seguro, son ustedes tontos otra vez, está bien, si quieren hacer algo, no tengo que mostrar piedad. ¿Tontos? Las nubes oscuras que oscurecían la luz de la luna se disiparon gradualmente y Li Shinshan finalmente vio claramente la apariencia del ladrón de pianos. Estaba vestido como un furón de la esposa del arroz, llevaba un sombrero de bambú, cabello negro corto y su apariencia era bastante delicada. Parecía inofensivo para los humanos y los animales. Capítulo 132 Escaramuzadores Otra persona que Li Shinshan pudo reconocer de un vistazo. ¿Qué está pasando? Pero una noche, me encontré con estas dos personas al mismo tiempo. De un lado está la creación del general Trueno y Relámpago, el sexto asiento de los oficiales ejecutivos de los Locos, y del otro lado está el dios del viento que ha estado pescando durante mucho tiempo. Aunque Li Shinshan no tenía la confianza para ser enemigo de ningún partido, si se unía a cualquier partido, sería una situación extremadamente desfavorable para el otro partido. Esto hizo que Li Shinshan se sintiera un poco confundido. Lógicamente hablando, él debería estar del lado de Wendy, pero egoístamente hablando, no quería estar del lado opuesto de los rezagados. Después de mucha deliberación, decidió esperar y ver qué pasaba y actuar en modo de espera. ¿Por qué tenemos que luchar? El rezagado sonrió levemente, extendió las manos y dijo, ¿Por qué no hacemos un trato? Usaré esta citara del cielo a cambio de tu y corazón de Dios. Aunque el corazón de Dios no es algo que aprecie, sería una pérdida demasiado grande para mí dártelo a cambio de nada, dijo Wendy con una suave sonrisa. A tus ojos, es tan fácil para mí, el dios del viento, lidiar con eso. Como dice el refrán, un camello flaco es más grande que un caballo. Además, entre los siete gobernantes del mundo, a excepción del emperador Ian, Wendy es el más anciano. Si dices que no tiene ninguna habilidad, me temo que no mucha gente lo creerá. Volumen 4 Meteorito volando hacia atrás. 302 La ira del dios del viento en la trama del juego, Wendy perdió ante la dama que era el octavo asiento de los oficiales ejecutivos de los locos, pero en esa batalla, Wendy en realidad se sintió culpable hacia la dama, o Rosaline, por lo que liberó a señora un poco de agua. Pero frente a los rezagados, Wendy no tenía por qué tener miedo. Realmente no estoy seguro de poder derrotarte, el rezagado enganchó una cuerda del King del Cielo con su delgado dedo meñique y dijo con una sonrisa, sin embargo, estoy seguro de que destruiré el King del Cielo antes de ser derrotado por ti. Si quieres destruirlo, puedes destruirlo. Inesperadamente, Wendy sonrió y dijo con una mirada de indiferencia, mientras no te importe, te golpearán. ¿No le importa un comino? El rezagado se burló y luego se escuchó un sonido de colapso y una cuerda del piano se rompió en respuesta. Y el rostro de Wendy inmediatamente reveló una expresión angustiada. Está bien, está bien. Dijo Wendy rápidamente. Ganaste, ese piano es realmente muy importante para mí, dime, ¿cómo quieres intercambiarlo? Es muy sencillo, dijo el rezagado con una sonrisa. Todos pusimos en el suelo las cosas que queríamos intercambiar y luego caminamos hasta la posición del otro y cada uno tomó lo que necesitaba. La razón para hacer esto es probablemente también evitar los trucos de la otra parte en las transacciones cara a cara. Después de todo, Skirmisers y Wendy no son personas honestas. Simplemente haz lo que dices. Wendy suspiró, sacó un corazón de Dios con forma de pieza de ajedrez de su pecho y dijo impotente. Nunca pensé que una mujer que solía ser tan gentil cultivaría subordinados tan problemáticos. ¿Aceptaste tan fácilmente? Li Xingxan no pudo evitar sentirse un poco sorprendido. En su opinión, Wendy no era el tipo de persona que se deja comprometer fácilmente. Los dos pusieron el kin del cielo y el corazón de Dios frente a ellos, y luego caminaron hacia la dirección opuesta al mismo tiempo. Y a medida que los dos se acercaban cada vez más, Li Xingxan se sentía inexplicablemente nervioso. Siempre sentía que las cosas no serían tan sencillas. Justo cuando las figuras de los dos se cruzaron, el corazón de Li Xingxan se le subió a la garganta, pero inesperadamente, simplemente caminaron sin que pasara nada. La distancia entre ambos no era demasiado grande, y pronto llegaron a su propio destino, pero ninguno de los dos fue a buscar lo que quería de inmediato. ¿Por qué? Wendy sonrió y dijo ¿Realmente no quieres ese corazón de Dios? Realmente lo quiero, dijo también el rezagado con una sonrisa, pero sé que este es falso y después de todo, el rezagado levantó el pie directamente y con una bofetada pisoteó el corazón del falso Dios en pedazos. Antes de que Wendy pudiera reaccionar, vio que los rezagados en la distancia desaparecieron repentinamente, y la citará en el cielo detrás de él se convirtió en una nube de niebla púrpura con un bang, y otro rezagado vino directamente de saliendo de la niebla, insertó su mano directamente en el pecho de Wendy, y luego tiró de ella de repente, y ya había un corazón de Dios en la palma de su mano. Wendy, que fue atacada por sorpresa, inmediatamente dio dos pasos hacia atrás, frunció el ceño y dijo ¿Estás jugando una mala pasada? Tú fuiste el primero que me mintió, dijo el soldado con una mueca de desprecio. Basta con tener un corazón falso de Dios para mentirme. ¿De verdad crees que soy tan fácil de engañar? Olvídalo dijo Wendy con una expresión ligeramente fea. Ya que obtuviste el corazón de Dios, devuélveme el king del cielo. ¿De esto es de lo que estás hablando? El rezagado sostuvo el king del cielo en su mano, arqueó las cejas y dijo Entonces te lo devolveré. Después de todo, los rezagados estrellaron el king del cielo contra el suelo, y el delicado cuerpo del king se estrelló contra todo el suelo de inmediato. Es tan placentero destruir lo amado de otra persona, dijo el rezagado con orgullo mientras aplastaba los fragmentos del king del cielo con sus zapatos, no es más que un simple fengxen. Bastardo. Wendy de repente levantó la cabeza, sus ojos se llenaron de ira y una ráfaga de viento de repente se arremolinó alrededor de su cuerpo. Esta fue la primera vez que Dishinxan vio a Wendy tan enojada. En su impresión, Wendy parecía ser esa tonta bardo que se reía incluso si alguien le daba una bocetada. De esto se desprende lo importante que es para él el king del cielo. ¿Por fin has dado un paso adelante? El rezagado no sólo no tenía miedo, sino que un rastro de entusiasmo apareció en sus ojos. Muy bien, déjame ver el poder de Dios. El escaramuzador se llamaba Wobben, lo que significa que puede destruir la fortaleza del país. Se puede ver que su fuerza no se puede subestimar al comienzo de su fabricación, y el poder otorgado por la reina del hielo es aún más poderoso. Poesía del Dios del Viento. Vi que de repente se formó un arco corto entre las manos de Wendy y se disparó hacia el tirador. Este último sonrió con desdén y esquivó la flecha de lado. ¿Es demasiado lento? El rezagado se rió, es incluso más lento que la flecha del profano de la Dalía y sin embargo, antes de que pudiera terminar sus palabras, un fuerte viento vino de repente detrás de él. Wendy disparó una flecha, que se convirtió en un ojo de tormenta. El furioso huracán arrasó con todo lo que lo rodeaba, y fueron absorbidos de inmediato. Y los rezagados que estaban más cerca fueron atraídos antes de que tuvieran tiempo de reaccionar. En el juego, este movimiento era sólo una habilidad mágica para reunir monstruos, y el daño era bastante común, pero en este momento, en manos de la furiosa Wendy, se convirtió en una horca aterradora. Aplastalo. Wendy poco a poco juntó sus manos y, a medida que sus manos se acercaban, el viento de la tormenta se hacía cada vez más fuerte. El viento era tan fuerte que incluso los troncos de los árboles circundantes comenzaron a agrietarse, y los rezagados que quedaron atrapados en el centro del ojo de la tormenta parecían estar siendo cortados en pedazos por innumerables cuchillas de viento. Si era un cuerpo mortal, me temo que ya lo han molido en pedazos de carne. Irse. Después de todo, Wendy no quería matar, dispersó el ojo de la tormenta, y los rezagados que fueron atraídos ya estaban heridos por todas partes por la cuchilla de viento en este momento, y la ropa de sus cuerpos estaba básicamente rota, bastante avergonzado. ¿Has visto el poder de los dioses? Preguntó Wendy con frialdad. Si hubiera sido yo en el pasado, ahora te habrías ido con el viento. Ten piedad. En ese momento, Lee Singsan, que había estado observando durante mucho tiempo, finalmente no pudo permanecer en silencio y salió de la esquina. Se quitó la capucha y dijo, Soy yo. Creo que deberías echarle un vistazo a Mdlfanfic.com ¿Por qué estás aquí? Wendy frunció el ceño. ¿Por qué abogas por el ejecutivo? ¿Tienes algo que ver con los tontos? Yo, solo estoy pensando en la situación general, dijo Lee Singsan solemnemente, si el oficial ejecutivo de los tontos muriera trágicamente en la calle de Mdlfanfic, me temo que causará muchos problemas, y el reino del invierno definitivamente no lo dejará pasar. Volumen 4 Meteorito volando hacia atrás. Plan de reparación del Escaramuzador 303 En ese momento, la ira de Wendy se había disipado un poco, y sabía en su corazón que si mataba a los rezagados precipitadamente, le dejaría algo a Donguo. Además, siempre odiaba causar problemas. Si el reino Sidon realmente hiciera un escándalo por la muerte de los rezagados y quisiera hacerle daño a Mon, su carrera de pesca podría declararse terminada. Aunque pensaba eso en su corazón, todavía mostraba una expresión de arrepentimiento cuando miró el kin roto del cielo. El dios del viento barbatos y el rey de la roca de Jun son los dioses más antiguos, y puede ser por esta razón que siempre aprecian más cosas que puedan recordar el pasado. Pero ahora, una de las pocas cítaras en el cielo que podría permitir a Wendy ponerse en contacto con el pasado ha sido destruida, así que ¿cómo puede perdonar fácilmente a los rezagados? Al parecer, viendo las intenciones de Wendy, Lee Shinshan continuó. ¿Qué te parece? Arreglaré tu piano celestial a cambio de la vida del rezagado. ¿Arreglarlo? Wendy dijo con una sonrisa impotente. La habilidad de hacer este violín celestial se perdió hace mucho tiempo, sin mencionar que se ha roto en escoria, ¿cómo se puede reparar bien? ¿Cómo lo sabes si no lo pruebas? Vi a Lee Shinshan recoger los pedazos del kin del cielo y comenzar a usar la alquimia que había aprendido en el simulador. Aunque la artesanía del kin del cielo es antigua, en general, sus materiales no son complicados. Además, lo que Lee Shinshan quiere hacer no es hacer, sino reparar. Para él, no importa si la citada del cielo se rompe en pedazos o partículas, siempre que la estructura molecular no haya cambiado, se puede restaurar a su forma original. Toma, Lee Shinshan le devolvió el esquiquín a la sorprendida Wendy y dijo, Está arreglado. ¿En serio? Wendy miró al kin del cielo una y otra vez durante un largo rato y dijo, ¿Podría ser una ilusión? No es una ilusión, es alquimia, explicó Lee Shinshan. ¿Esto es y alquimia? Murmuró Wendy. Eres muy versátil. Ya sabes, en la trama del juego, Wendy solo usó ilusiones para engañarlo después de que la citada del cielo se dañara, lo que demuestra lo difícil que es repararla. Solo un poco de comprensión. Lee Shinshan abrazó al rezagado gravemente herido e inconsciente y dijo, Ahora, ¿Puedo llevarme al rezagado? Wendy dudó por un momento, luego hizo un gesto con la mano y dijo, Olvídalo, a este tipo ya le han enseñado una lección de todos modos, así que puedes lidiar con él como quieras. Gracias. Lee Shinshan no se demoró mucho y se fue rápidamente con los soldados dispersos, en sus brazos. De verdad, volviste a tomarme esas fotos y salvaste a los lindos rezagados y Wendy miró la espalda de Lee Shinshan y dijo con algunas dudas, ¿Este tipo, está realmente interesado en los hombres? ¿Var? Eso es justo aquí. Se produjo una reacción elemental justo ahora. En ese momento, se escuchó un sonido repentino de pasos no muy lejos, y Yula se apresuró con un grupo de caballeros del viento del oeste. Hola a todos. Tilde Wendy hizo un gesto con la mano hacia ellos y dijo con una sonrisa, Kim del cielo, yo iré rivalo. Inesperadamente, Yula no dijo nada, agarró directamente el hombro de Wendy y dijo, la persona que robó el piano ha sido atrapada, y en realidad es un bardo, puede ser considerado un ladrón elegante. Oye, oye, esto es un malentendido. Dijo Wendy estupefacta. No soy yo quien robó el piano. Tanto los bienes robados como los bienes robados, no hay nada que discutir, resopló Yula con frialdad y dijo, ¿Qué pasa? Vamos a explicarlo cuando regresemos. Me han hecho daño. El sonido del llanto de Wendy también se convirtió en un adorno en la noche del lunes. Oya en el mundo. Lee Shingshan no llevó a los soldados dispersos de regreso a sus alojamientos. Después de todo, traer a una persona gravemente herida inevitablemente atraería la atención de la gente. El mejor lugar para ir es, naturalmente, el Duskson Pot, no solo porque puede esconderse de los ojos y oídos de las personas, sino que, lo que es más importante, Raiden Mai ha construido muchas instalaciones allí, que son más convenientes para tratar a los rezagados. Sin embargo, aunque Lee Shingshan tiene el talento de sabio médico, ha reparado los cuerpos de los rezagados que fueron dañados al realizar misiones innumerables veces en el simulador, pero el requisito previo para poder hacer esas cosas es la condición proporcionada por el reino Sidon. Equipo y recursos costosos. En ese momento, U Zongie todavía estaba en su infancia y no hubo ninguna medida de restauración correspondiente. A diferencia de la Sidara en el cielo, aunque el cuerpo del escaramuzador es una muñeca, es muy complicado y preciso. Con la competencia actual de Lee Shingshan en alquimia, no hay garantía de que pueda restaurarlo al 100%. Es más, en caso de que algo salga mal, tal vez los rezagados lo enviaron directamente. Sin embargo, cuando Lee Shingshan estaba al borde de la desesperación, Lee Denmai y apareció de repente a su lado sin saber cuándo. Exploración y los ojos de Lee Denmai recorrieron a los escaramuzadores a una velocidad extremadamente rápida y dijo sin expresión alguna. El número 0, 0, 0, 0 es el cuerpo más original, con una tasa de daño del 78%, excediendo el límite de autocuración, y el núcleo está severamente dañado y no se puede reparar. Será completamente destruido en una hora. Correcto. Solo entonces Lee Shingshan recordó que Raiden Mai, al igual que los rezagados, era una muñeca hecha por Lee Mubi. Si era ella, tal vez habría alguna manera de recuperar a los rezagados. ¿Hay algo que puedas hacer para salvarlo? Preguntó apresuradamente Lee Shingshan. Lee Denmai dudó por un momento, luego asintió y dijo, si el maestro definitivamente quiere salvarlo, todavía hay una manera. ¿Qué método? Continuó preguntando Lee Shingshan. El núcleo es la parte más importante de todas las muñecas. Raiden Mai señaló su pecho y dijo, siempre que reemplace mi núcleo con él, se puede reparar. ¿Entonces y qué te pasará entonces? Lee Shingshan pareció darse cuenta de que algo andaba mal. Moriré uno por uno como un ser humano que perdió su corazón. Raiden Mai parecía estar diciendo algo completamente ajeno a sí mismo. ¿Estás seguro de ejecutar este comando? ¿Puedo completar los pasos anteriores? El maestro solo necesita quitar mi núcleo y ponerlo en su cuerpo. No, no puedo hacer este tipo de cosas intercambiando una vida por otra. Lee Shingshan negó con la cabeza. Al fin y al cabo, aunque también es un rezagado, no es la misma persona que en el simulador. Según la información conocida hasta el momento, el tirador no es más que un villano con un cuchillo escondido en su sonrisa. Espera un minuto. De repente, Lee Shingshan pareció haber pensado en algo y dijo apresuradamente, mientras tengas un núcleo, puedes salvarlo, ¿verdad? Así es. Raiden Mai asintió y dijo, Sin embargo, aquí solo hay un núcleo. No y una sonrisa apareció en el rostro de Lee Shingshan y dijo, tal vez pueda hacer otro. Volumen 4 Meteorito volando hacia atrás. 304 botones extraños, cuarta actualización, de hecho, es difícil reparar escaramuzadores con alquimia, pero si el alcance se reduce a hacer un núcleo de marioneta, la dificultad se reducirá en gran medida. Mai. Al pensar en esto, Lee Shingshan dijo de inmediato, ¿Puedes dejarme observar el núcleo de tu marioneta? Si quieres usar la alquimia para formar un objeto, además de los materiales, también debes tener conocimiento sobre su estructura. Debes entender. La línea de fondo de la citara en el cielo es relativamente fácil de entender. Con la incorporación del talento alquimista, Lee Shingshan puede repararla fácilmente con solo mirarla un poco. Capítulo 133 Pero el núcleo de la muñeca, algo que nunca se ha visto antes, naturalmente necesita comprender su estructura antes de poder fabricarse mediante alquimia. Seguro. Dijo, Raiden Mai desabrochó directamente el escote. Cuando una chica hace este tipo de cosas delante de ella, incluso sabiendo que la otra parte es solo una muñeca, Lee Shingshan todavía se siente un poco incómodo. Es más, el cuerpo de esta marioneta es casi indistinguible del cuerpo real, e incluso el tacto y la textura de la piel son los mismos que los de las personas reales. Por favor dijo Raiden Mai sin expresión alguna en su rostro. Después de ingresar la contraseña, puedo abrir mi compartimento interior y sacar el núcleo de la marioneta. ¿Contraseña? Dijo Lee Shingshan con el rostro sonrojado, no digamos que no sé cuál es la contraseña, incluso si la sé y cómo debo ingresarla. Me pregunto si no hay ninguna interfaz de entrada. Mi número es LD0413 y la contraseña es 0413, explicó Raiden Mai. La cantidad de veces que presionas el botón es el número que ingresas. ¿Botón? Preguntó Lee Shingshan con cara de perplejidad, ¿dónde está el botón? Para hacer que la muñeca sea lo más realista posible, se han integrado todas las funciones en la estructura del cuerpo. Raiden Mai guardó silencio durante un rato y continuó. El maestro se parece más al botón, y ese es el botón. ¿Lo más parecido a un botón? Lee Shingshan se quedó atónito por un momento y de repente se dio cuenta. Entonces y así es. Murmuró Lee Shingshan. Entonces, ¿quieres presionar 413? ¿Izquierda o derecha? Chico, ¿no se romperá? No, ingresa los dos primeros dígitos con el botón de la izquierda y los dos últimos dígitos con el botón de la derecha. Raiden Mai no tenía ninguna intención de ser tímido. Es decir, ingresa 4 veces con el botón de la izquierda y 13 veces con el botón de la derecha. Alta tecnología. Lee Shingshan realmente sabía cómo a Lee Movie se le ocurrió una idea tan creativa. Eso, dijo Lee Shingshan con cierta vergüenza. ¿Puedes presionarlo tú mismo? Las marionetas no pueden controlarse a sí mismas, Raiden Mai negó con la cabeza y dijo. Por cierto, el daño al número LD 000 está empeorando. Lo y lo tengo. A Lee Shingshan no le importaron esas cosas y presionó el botón apresuradamente. Sin embargo, ese botón no era lo que Lee Shingshan imaginaba, o en otras palabras, no parecía un botón en absoluto. Aunque, como un botón, aparece después de presionarlo. Presionar aproximadamente un centímetro se considera un comando de entrada válido. Raiden Mai recordó. No te preocupes por eso, la muñeca no siente dolor. Presione aproximadamente un centímetro. Afortunadamente, estas muñecas están fabricadas según los estándares de Lee Movie. Si fueran un poco más planas, probablemente no podrían entrar tan profundamente. Lee Shingshan tragó saliva y luego volvió a presionar el botón. Y en el momento en que se presionó el botón, Raiden Mai también dejó escapar un suave HMM. ¿Qué pasa? Preguntó Lee Shingshan apresuradamente, temiendo romper algo. Es sólo el sonido de respuesta después de ingresar el comando correctamente. Raiden Mai respondió. Además, el sonido de aviso se puede cambiar, como un A o un. ¿Y crees que es un tono de llamada de despertador que cambia el sonido? No, sólo esto continuó presionando Lee Shingshan apresuradamente. Sería aún más extraño hacer cualquier otra cosa. Finalmente, después de escuchar 17 pitidos, Lee Shingshan abrió la cabina interior de Raiden Mai. La muñeca es una muñeca después de todo, y su estructura interna es de hecho casi completamente diferente a la de un humano. En la posición más visible se encuentra un núcleo de marioneta que sigue parpadeando como un corazón. Ten cuidado. Raiden Mai rara vez mostraba nerviosismo. Dejaré de trabajar inmediatamente después de quitármelo, y si no lo reinstalo en 30 minutos, estaré completamente destruido. Entiendo. Lee Shingshan asintió y luego sacó con cuidado el núcleo de la marioneta. En cuanto a Raiden Mai, cuyo núcleo fue sacado de la marioneta, la luz en sus ojos se perdió instantáneamente, como un robot sin electricidad. Lee Shingshan no se atrevió a demorarse e inmediatamente comenzó a estudiar la estructura del núcleo de la muñeca. Afortunadamente, aunque su estructura es extremadamente precisa, los materiales utilizados no son muy raros, y básicamente se pueden encontrar en el recipiente de polvo. Lee Shingshan sacó el núcleo dañado del escaramuzador y, como era de esperar, su estructura era muy similar a la de Raiden Mai. Lee Shingshan utilizó directamente el núcleo dañado como base y comenzó a usar la alquimia para repararlo. Por supuesto, después de todo, se trata de una creación de la e-movie. Es imposible obtener todos los materiales fácilmente. Entre ellos, el más raro es el bloque de amatista que sólo existe en Daozuma, y es el mejor producto proporcionado especialmente por el Shogunato. Cosas que no se pueden comprar. Afortunadamente, Lee Shingshan obtuvo la piedra del sabio antes, que puede usarse como cualquier material en una síntesis de alquimia. Su efecto es probablemente como el del rey demonio del pantano en Yujio, y puede usarse como material de fusión en invocaciones de fusión. Funcionó. Después de analizar el núcleo de marioneta de Raiden Mai, Lee Shingshan en realidad produjo un núcleo idéntico e inmediatamente instaló los dos núcleos en los compartimentos internos de los dos. Reiniciando y después de ver a Mai Lei recuperar la conciencia, Lee Shingshan finalmente soltó su corazón colgando. Sin embargo, los tiradores aún no se habían despertado. ¿Qué está pasando aquí? Al ver esto, Lee Shingshan preguntó nervioso. ¿Por qué los rezagados aún no se han despertado? ¿Pasa algo? Reparar el núcleo es sólo el paso más importante, explicó Raiden Mai. Déjenme el resto del trabajo de reparación a mí. Eso es muy lindo, por favor asegúrate de arreglarlo como lo hiciste y Lee Shingshan no había terminado de decir la palabra bien, cuando sus ojos se oscurecieron y se desmayó por agotamiento. Aunque no tenía configuraciones como valor mágico y valor de resistencia, usar la alquimia dos veces seguidas aún le costaba mucha energía. En ese momento, de repente se relajó y naturalmente se desmayó de inmediato debido al agotamiento. Raiden Mai inmediatamente atrapó el cuerpo de Lee Shingshan y murmuró, La reparación es la misma que la mía y entendido, maestro, definitivamente completaré la tarea que me confió. Volumen 4 Meteorito volando hacia atrás. 305 La operación fue exitosa, ya eres una niña. Ella levantó con cuidado a Lee Shingshan y lo colocó en el salón junto a ella. Luego entró en la habitación donde estaban los tiradores solos. Al mirar al títere con los ojos cerrados en la cama del hospital, el rostro de Lady Young también mostró una sonrisa. Con una expresión significativa, se dijo a sí misma. Lo primero es eliminar las cosas redundantes y primero. Al igual que la configuración del simulador, como una muñeca, muchas partes del escaramuzador se pueden cargar y descargar. Sin embargo, la diferencia con el simulador es que durante muchos años los rezagados se instalaron accesorios masculinos para fortalecer su conciencia de género. Creo que deberías echarle un vistazo a Mdlfanfic.com por supuesto, esta cosa es más bien un adorno, porque no hay un controlador correspondiente para ejecutarlo. Cuando vio esa cosa, incluso Raiden Mai, quien siempre había estado inexpresivo, no pudo evitar torcer la boca. ¿Qué es esto? ¿Una tetera pequeña? Parece un trabajo de manualidades de niños de jardín de infantes. Aunque Raiden Mai nunca ha visto el objeto real, la forma de este objeto definitivamente no se parece a lo que los humanos pueden hacer crecer. Y la posición de instalación también es muy extraña, no, no está tanto instalado, es mejor decir que simplemente está colocado al lado del cuerpo. Pero ahora, este pequeño artilugio que era algo superfluo a los ojos de la Raiden Mai, ha sido desmantelado directamente por ella con un cuchillo. La Raiden Mai sostuvo el dispositivo en su mano y lo miró por un rato, luego sacudió la cabeza y lo arrojó a la basura. No hay necesidad de tal cosa en el modelo de muñeca limitada. Para Raiden Mai, todas las marionetas de Raiden Movie están creadas en base a ellas mismas y son existencias casi perfectas. Instalar cualquier cosa redundante es una especie de blasfemia para esta perfección. ¿Qué, por qué dices que las muñecas tienen faros tan grandes? Esa es, por supuesto, la zona de amortiguación utilizada para proteger el núcleo de la marioneta. No es de extrañar que el daño en el núcleo sea tan grave y que la zona de amortiguación sea tan débil. Raiden Mai miró el cofre ordinario del rezagado y frunció el ceño ligeramente. Después de todo, es la primera máquina y aún falta un poco de experiencia en su fabricación. Olvídalo, instala una zona de amortiguación de tipo C, no, o de tipo D. Espera un minuto, el maestro parece haber dicho que debes ser como yo y Raiden Mai volvió a negar con la cabeza y dijo, entonces usa el modelo E. Aunque Raiden Mai no puede producir el núcleo de muñeca extremadamente precioso como Lee Shinshan, la restauración de otras partes es una función construida en fábrica para la muñeca. El rezagado probablemente nunca imaginó que esa noche lo cambiaría por completo y yo, no, su vida. La mañana siguiente. Bostezo y Lee Shinshan bostezó y se levantó de la cama. Vio a la Eden Mai de pie frente a él. Al verlo despertar, bajó un poco la cabeza y dijo, maestro, la operación fue un éxito. ¿De verdad? Al oír esto, Lee Shinshan se deshizo de inmediato de su cansancio y se despertó mucho más. Se apresuró a preguntar, ¿están despiertos los rezagados? Todavía no Raiden Mai negó con la cabeza y dijo, se espera que despierte en una hora. Vamos. Lee Shinshan tomó la mano de Lady Ann Mai y dijo, llévame a echar un vistazo. En el momento en que fue tocado por el dueño, Raiden Mai pareció desconectarse por medio segundo, pero rápidamente volvió a la normalidad y dijo con calma, por favor, sígueme. Al mirar a los rezagados rubicundos en la cama del hospital, la sonrisa de Lee Shinshan se congeló gradualmente en su rostro. De hecho, es un escaramuzador, pero, Lee Shinshan se sonrojó y dijo, sin embargo, no recuerdo que fuera tan grande. Ya sea realidad o un simulador, no es tan importante. Lee Shinshan se frotó los ojos y, después de confirmar que no estaba equivocado, dijo con cara de confusión. Tú, ¿cómo la convertiste en esto? ¿No es esta la orden de tu maestro? Dijo Lady Ann Mai sin cambiar su rostro. Por favor, asegúrate de restaurarla para que sea igual a la mía. Solo entonces Lee Shinshan se dio cuenta de repente. Raiden Mai lo entendió mal porque no terminó sus palabras. Por supuesto, no se la puede culpar por esto, después de todo, ella es solo una marioneta, y es normal que implemente estrictamente las instrucciones que recibe. Además, también dijo hace un momento que los rezagados se despertarán en una hora como máximo, y el tiempo para repararlos ahora puede no dar tiempo. No y está bien, eso es todo dijo Lee Shinshan con una sonrisa irónica. Gracias por tu arduo trabajo. Esto es lo que debería hacer. Raiden Mai asintió y dijo, no solo eso, también ingresé instrucciones en su núcleo de marionetas, y ahora ella, como yo, completará sus órdenes tanto como sea posible. ¿Podrías siquiera hacer una cosa así? Aunque es un poco innecesaria, esta función no es necesaria en absoluto. Raiden Mai trabajó duro toda la noche para repararla. Si Lee Shinshan se queja de nuevo, será un poco ignorante. Por supuesto, Lee Shinshan no iba a dejar que la rezagada despertara en el bote de la canción de polvo, por lo que trajo a la que no había despertado de regreso al mundo real. Bien y en un estallido de caos, el rezagado abrió lentamente los ojos. ¿No estoy, muerto? ¿Un techo extraño, un olor extraño y un cuerpo extraño? La escaramuzadora se incorporó de repente de la cama, pero en comparación con antes, en ese momento, se sintió inexplicablemente más pesada. Bajó la cabeza lentamente y solo entonces se dio cuenta de que ya no podía ver los dedos de sus pies. ¿Qué es esto? ¿Por qué tengo más de estas cosas? Inmediatamente después, el rezagado pareció haber pensado en algo de repente y rápidamente extendió su mano para tocar hacia abajo. No. Los enchufes se convierten en Tomás. El recuerdo del rezagado solo permanece en el momento en que fue despedazado por el ojo de la tormenta anoche, pero ahora, no puede ver ningún signo de daño en su cuerpo. ¿Podría ser que después de ser reciclado fui transformado por el doctor? Con su mala personalidad, tal vez realmente haría tal cosa. Odioso y los rezagados miraron a su alrededor, listos para investigar la situación actual, pero en ese momento, de repente escuchó un sonido chisporroteante no muy lejos. Se sintió alerta y caminó lentamente hacia la dirección del sonido, solo para ver la espalda de un hombre apareciendo en una habitación que parecía una cocina. No soy médico. Aunque la figura de atrás hizo que la rezagada se sintiera un poco familiar, recordó claramente que probablemente no conocía a esa persona. ¿Amigo o enemigo? Este problema es bastante fácil para el hostigador, porque no tiene amigos en absoluto. La vitaminar de puntillas hacia el Ishing San, lista para someterlo primero, pero cuando estaba a punto de golpear, su cuerpo se congeló en su lugar como si estuviera fuera de control, y el puño que lanzó también quedó congelado en el aire. Volumen 4 Meteorito volando hacia atrás. 306 Muéstrame el tuyo y lo haré. Capítulo 134 ¿No puedes pelear? ¿Por qué sucede esto? No fue porque no pudiera golpear por estar influenciada por la otra parte, sino porque dispersó su propia conciencia y le impidió golpear. Por supuesto, Ishing San también sintió el movimiento detrás de él y se giró rápidamente, solo para ver al tirador parado detrás de él en una postura bastante divertida. Pero en el momento en que vieron el rostro de Ishing San, los tiradores abrieron los ojos de nuevo. Así es, es el doctor del sueño. Aunque la vestimenta y la edad son un poco diferentes, la apariencia y el temperamento difícil de ocultar son exactamente los mismos que los de ese doctor. Eres tú. Los rezagados soltaron. Así es, fui yo. Ishing San asintió y dijo, te salvé. Los rezagados parecían darse cuenta de su deslizlingüe, y era un poco una fantasía confundir a la persona que apareció en el sueño con la realidad. ¿Por qué me volví así? Se preguntó el rezagado. ¿Qué me hiciste? La reacción de los rezagados estuvo dentro de las expectativas de Ishing San. Después de todo, no importa quién sea, si de repente se convierte en una niña, se sorprenderá. Naturalmente, Ishing San también se dio cuenta de que los rezagados querían acercarse sigilosamente a ella. Después de todo, Ishing San ya había descubierto su personaje en el simulador. Ella no confía en nadie. Por lo tanto, aunque pudiera ser su salvadora, lo primero que pensó fue atacarse a sí misma primero y someterse. En cuanto a por qué el ataque se detuvo de repente en el medio, me temo que también está relacionado con el comando ingresado por Raiden Mai, es decir, no puede atacarse a sí mismo. Puede ser complicado explicar este asunto, Ishing San vertió el tocino recién frito en el plato y dijo con una sonrisa. ¿Te gustaría explicarlo mientras comes? Al ver el rostro de Ishing San, muchas dudas aparecieron en la mente de la escaramuzadora. Ella asintió y dijo, Bacon, no, ¿qué tal si le agregamos doble mantequilla en lugar de pimienta? Dijo hábilmente Ishing San, estoy listo. Este es realmente el sabor que gusta a los escaramuzadores. Aunque como muñeca no necesita comer, para parecerse más a un humano mantiene el hábito de comer. Quizás sea porque pelear requiere mucha energía, o porque el cuerpo de una marioneta no aumenta de peso, por lo que tiene debilidad por la comida alta en calorías. ¿Pero por qué debería él conocer mis preferencias dietéticas? Debería ser y solo una coincidencia. Es así. Anoche, cuando estaba caminando, Ishing San les dijo a los rezagados en la mesa del comedor el motivo por el que se había preparado de antemano. Accidentalmente los encontré a ustedes, que estaban gravemente heridos e inconscientes. Paseando afuera alrededor de las 4 de la mañana? Preguntó el tirador con sospecha, metiendo un trozo de tocino en su boca. Ya sea el grado de tostado o la combinación de condimentos, es casi exactamente el mismo que hizo la persona en el sueño. Todos tienen sus propios hábitos, dijo Ishing San con indiferencia. Entonces, te vi cubierto de heridas, porque el hospital aún no había abierto en ese momento, así que te llevé de regreso y simplemente iba a realizar un tratamiento médico. Recibe algún tratamiento. Entonces, ¿descubriste mi secreto? El rezagado entrecerró los ojos ligeramente. Así es, entonces no eres humano. Ishing San no quiso ocultar nada y sonrió. Afortunadamente, sé algo de alquimia, así que traté de arreglarlo. Eres muy valiente. El rezagado frunció el ceño y dijo. ¿Sabes que si cometo un error, es posible que nunca pueda despertar? ¿Pero todavía estás despierto ahora, no? Ishing San se encogió de hombros y dijo. Si no lo intento, morirás de todos modos. Esas cosas, déjalas de lado por ahora y el rezagado se tocó el pecho y dijo amargamente. ¿Puedes explicarme por qué mi cuerpo se ha vuelto así? Es así, dijo solemnemente Ishing San. Tu núcleo debería ser la parte más importante, pero carece de protección, así que tomé la iniciativa y fortalecí tu armadura. ¿Una armadura tan blanda? Preguntó el tirador, que no era tonto, y preguntó. ¿Es útil? Su función principal es absorber el impacto y aliviar la fuerza, dijo Ishing sin sentido. Si lo tuvieras, es posible que no hubieras sufrido lesiones tan graves anoche. Sobre lo que pasó ayer y mi identidad y preguntó el rezagado con expresión vigilante, ¿no lo dudas en absoluto? Mi abuelo cumple 92 años este año, dijo Ishing San con indiferencia, goza de buena salud. ¿No es asunto mío? Se preguntó el rezagado. ¿No eres asunto mío? Respondió Ishing San. Además, la razón por la que mi abuelo vivió una vida larga y saludable es porque nunca se entrometió en sus propios asuntos. Incluso el aspecto barato es exactamente el mismo que el de ese doctor. De hecho, es bueno que no sepas nada de mí la rezagada asintió en silencio. De repente, pareció recordar algo, extendió una mano hacia Ishing San, bajó la cabeza y dijo, aún así, devuélveme la vida. ¿Qué te devuelvo? Ishing San inclinó la cabeza y dijo, no te quité nada. Te lo llevaste. El rezagado se sonrojó. Es y esa cosa que me quitaste. Eso se dio cuenta de repente Ishing San. ¿Para qué quieres esa cosa? Eso es lo que hice, vaciló el rezagado, es conmemorativo. Las otras partes de tu cuerpo son bastante delicadas, ¿por qué esa cosa está hecha de manera tan tosca? Ishing San se quejó sin piedad, ya la tiré como basura de cocina. Yo y yo no he visto el objeto real. El tirador se sintió humillado. De lo contrario, debe ser perfecto. Ah, sí, sí, sí. Ishing San miró a los soldados dispersos con una sonrisa y dijo, tienes razón. Parecía que el tiempo había vuelto a pasar en el simulador. Ishing San, como médica, solía burlarse de los rezagados de esta manera, y su apariencia linda y desanimada era exactamente la misma que en el recuerdo. Si no me crees, déjame ver el tuyo. Los escaramuzadores se quedaron sin aliento por un momento y se precipitaron hacia Ishing San. Ishing San no pudo esquivar a tiempo y su rostro fue presionado directamente por la armadura del corazón que los escaramuzadores acababan de instalar, completamente incapaz de resistir. Por alguna razón, al hacerle estas cosas a Ishing San, los tiradores eran inexplicablemente hábiles en sus movimientos. Antes de que Ishing San pudiera reaccionar, su objeto de referencia ya había sido expuesto al aire. Por un momento, los rezagados se quedaron congelados de repente. Su atención quedó completamente atraída. Efectivamente, fue mucho más duro de lo que imaginaba. Espera, ¿por qué se siente un poco familiar? Volumen 4 Meteorito volando hacia atrás. 307 No estamos seguros de quién es mayor y quién es menor. Por cierto, es muy parecido al del sueño. Creo que deberías echarle un vistazo a mdlfanfic.com ya sea la forma o el olor y detener. Siguiendo la orden de Ishing San, el cuerpo del tirador volvió a ser incontrolable, soltó a Ishing San y se paró obedientemente en el lugar. Solo entonces Ishing San recordó que Raiden Mai ya le había dado instrucciones de obedecer sus órdenes. Es demasiado indecente hacer algo así. Dijo Ishing San impotente, ahora eres una niña. No tengo género en absoluto murmuró el rezagado, con un rastro de rubor todavía en su rostro. Cuando regrese, quitaré todas estas cosas. No. Dijo Ishing San apresuradamente. Te lo ordeno. No lo destruyas. Por alguna razón, después de que Ishing San dijo esto, un sentimiento muy fuerte surgió inexplicablemente en los corazones de los rezagados, y suprimieron la idea de quitarse la armadura del corazón. Así es, su orden no era controlar el cuerpo del tirador, sino controlar directamente la conciencia del tirador. ¿Qué me has hecho? Dijo el rezagado con los dientes apretados. Obedeceré tus órdenes. Son sol o algunas medidas de seguridad. Ishing San suspiró aliviado y dijo. Pareces peligroso, así que cuando te reparé, agregué una instrucción a tu núcleo. ¿Qué orden? Debes obedecer mis órdenes, respondió Ishing San con sinceridad. No te preocupes, hice esto solo para protegerme y no te amenazaré. Es mentira, ¿verdad? Murmuró el rezagado. No lo creo. A excepción de aquellos que se crean a sí mismos, nadie debería poder hacer este tipo de cosas. Te lo ordeno, dijo Ishing San con una sonrisa. Mientras rueda por el suelo, puedes maullar como un gato. ¿Cómo pude y miau? Vi que los rezagados realmente obedecieron la orden de Ishing San, mientras rodaban por el suelo, hicieron un lindo sonido de maullido. El fuerte sentimiento de vergüenza hizo que el rostro del rezagado se sonrojara, pero no pudo detenerse en absoluto. Bien, 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 Ishing San rascó la barbida del rezagado y dijo con una sonrisa. ¿Quieres que Xiaoyu esté seca? Odioso y en realidad es un poco cómodo. Aunque el rezagado no quería admitirlo, instintivamente dejó escapar un sonido reconfortante de ronquido. Detente, siguiendo la orden de Ishing San, los rezagados detuvieron sus vergonzosos movimientos y él dijo con una sonrisa. ¿Ahora, lo crees? El tirador frunció el ceño y asintió. Dime, ¿qué quieres de mí? ¿Qué? Ishing San estaba desconcertado. ¿No está este tipo de cosas diseñadas para amenazarme? Se burló el tirador. Dime, ¿qué quieres que haga antes de cancelar esta orden? Por supuesto, todavía quieres ser el mismo de antes, sin confiar en nadie. Como dije, esto es solo un medio de autoprotección, mintió Ishing San, mientras la distancia sea de 100 metros de mí, la orden será inválida. ¿En serio? ¿En serio? El rezagado parecía un poco sospechoso. Lo creas o no, pero ya que lo has dicho, solo te haré una solicitud, dijo Ishing San con una sonrisa. Es decir, no se te permite hacer cosas malas en Mond. No dijo específicamente que los rezagados no debían seguir capturando el corazón de Dios, de lo contrario, la relación entre él y Wendy podría quedar expuesta. Ya y ya veo. Aunque un poco reacios, los soldados dispersos solo pudieron asentir y dijeron, te lo prometo. Es más, la batalla de anoche también les dejó saber a los rezagados que todavía hay una brecha entre ellos y los dioses, e incluso si continúan luchando, no debería haber ningún beneficio. El trato está cerrado. Li Shinsan entrecerró los ojos y sonrió. Por cierto, mi nombre es Li Shinsan. Aún no sé cuál es tu nombre. Soy San, dijo aquí el soldado disperso, pero cambió sus palabras. Mi nombre es Wobeng. Dime ese es el nombre. Después de todo, si la otra parte quiere ocultar su identidad, puede inventar un nombre para decírselo. Por cierto, Li Shinsan pareció haber pensado en algo y dijo con una sonrisa. Si hay algún daño en el futuro, también puedes venir a mí para repararlo. No habrá una próxima vez. El rezagado se dio la vuelta y dijo con frialdad. Este tipo de fracaso nunca volverá a suceder. Al mirar las espaldas de los soldados dispersos que se alejaban, Li Shinsan sintió sentimientos encontrados en su corazón. Las dos mujeres que solían pasar toda su vida con él en el simulador, pero ambas se distanciaron después de estar con él por un corto tiempo. Después de todo, los rezagados y las damas son los oficiales ejecutivos de los tontos, y me temo que no tendrán ninguna oportunidad conmigo en esta vida. Gran hotel Goethe. Habitación del médico. ¿Qué? ¿Dijiste que no funcionaba? El médico se acarició la barbilla y dijo. ¿Cómo es posible? Según la información actual, el método que mencioné debería ser factible. Dos veces. La señora se cruzó de brazos y dijo con frialdad. Dos veces menos, no hay señales de que vaya a soltarse. Debe haber algo mal con su información. Ah, ¿dos veces? El doctor entrecerró los ojos de repente y dijo con una sonrisa. ¿Por qué estás tan claro? ¿Podrías ser tú mi jeje? Naturalmente, es imposible para la dama contarle al médico lo que sucedió anoche. Sí, le pedí a los subordinados de Feng Linuan que lo hicieran. Entonces, ¿por qué estás tan enojado? El médico levantó las cejas y dijo. No tienes nada que perder. Pero y pero fue una pérdida de tiempo dijo la dama con cara de insatisfacción. También gasté dinero para sobornar al capitán de caballería de los caballeros del viento del oeste. Esta cuenta debe ser saldada sobre tu cabeza. No hay problema, después de todo, esta información también es muy importante. El médico asintió y dijo. Sin embargo, señora, también debería concentrarse un poco en la tarea. Sé lo que hago, dijo la señora frunciendo el ceño, no es fácil ganar el corazón de Dios. Entonces te aconsejo que te apresures, dijo el doctor con una sonrisa significativa en su rostro. Los dispersores ya empezaron a actuar anoche. ¿Qué? La dama se sobresaltó un poco. En ese momento, la puerta de la habitación se abrió de repente y la persona que entró era en realidad un rezagado. Pero los ojos del médico y de la señora se centraron al mismo tiempo en el pecho del rezagado. Después de todo, los cambios son demasiado grandes. Incluso la dama normalmente tranquila no pudo evitar estar un poco atónita. ¿Tú, qué te pasa? Capítulo 135 no es nada, es sólo para fortalecer la defensa del núcleo, dijo el rezagado sin cambiar su expresión. ¿Por qué ahora que soy mayor que tú estás celoso? ¿Quién estaría celoso de ti, pequeño Doudin? La señora apretó los dientes y dijo. Además, no importa quién sea mayor y quién menor. Tsk Tsk, el médico sacudió la cabeza y dijo. Sería genial si pudiera hacer una cirugía tan interesante. Volumen 4 Meteorito volando hacia atrás. 308 comienza la séptima simulación. Cuatro más, en cierto sentido, esta operación fue efectivamente realizada por un médico, por supuesto, no este médico. Entonces, ¿cuál es el resultado? La señora inmediatamente volvió al tema. ¿Tienes el corazón de Dios? La misión fracasó. Inesperadamente, el siempre orgulloso rezagado dijo con mucha calma esta vez. Además, decidí retirarme a esta misión. ¿Por qué te rendiste? Dijo la señora con frialdad. Este no es tu estilo de hacer las cosas. No necesito explicarte lo del octavo asiento. El rezagado se burló. Además, ¿no es esto justo lo que quieres? Si no renuncio, no tendrás posibilidad de completar la misión. Tú. La señora estaba tan enojada que apretó los puños, pero no tenía ganas de atacar. Aunque los asientos de los oficiales ejecutivos no están completamente divididos según la efectividad en el combate, la dama sabe en su corazón que si realmente quiere competir, no puede ser oponente de los escaramuzadores. Aunque no sabía por qué abandonó la misión, la retirada de los rezagados hizo que su presión fuera mucho menor. Hablemos despacio dijo el rezagado. Vuelvo a mi habitación a descansar. Tras regresar a su habitación, los rezagados se arrojaron directamente sobre la cama. La diferencia con la sensación anterior fue que presionar la armadura del corazón resultó un poco doloroso. Todo es culpa de ese tipo, el rezagado se dio la vuelta y miró al techo, pero la figura de Lee Shinshan apareció en su mente. Al recordar las escenas que sucedieron hace un momento, especialmente la aparición del objeto de referencia de Lee Shinshan, permanece aún más presente en las mentes de los rezagados. De repente, la rezagada pareció haber pensado en algo y vio que levantaba una silla de eva notallada de aspecto bastante caro de la habitación y, con mano ligera, bajó las patas cilíndricas de la silla. La vi usando sus dedos como cuchillo y, confiando en el recuerdo de ahora, cortó las patas de la silla exactamente con la misma pier. Es exactamente lo mismo que el médico del sueño. Si eres tú y el rezagado cerró lentamente los ojos y dijo en voz baja, debería poder devolverme a ese dulce sueño. Era mediodía en un abrir y cerrar de ojos, y dos criadas, llevando el almuerzo, caminaron hacia la puerta de los rezagados. Es hora de volver a ver al señor Skidmiser, dijo Maida con el rostro sonrojado, es realmente un momento bendecido cada día. La delicada y hermosa apariencia del escaramuzador es ciertamente un arma mortal para las mujeres a quienes les gustan los niños pequeños. Sin embargo, a veces tengo un poco de miedo, dijo Maida con cierta confusión. La última vez, como le puso pimienta al filete, lo miró con dureza. Sin embargo, cuando las dos sirvientas se dirigieron hacia la puerta, se detuvieron de repente, porque parecía que se escuchaba una voz débil proveniente de la habitación. Las dos criadas se miraron con un rubor en sus caras. ¿Entonces y qué es ese sonido? Preguntó Maida en pánico. Debería ser solo un crecimiento personal. Maida se mostró algo más tranquila. Tengo un hermano que es unos años más joven que yo. Cuando hice este tipo de cosas la última vez, me topé con él. De verdad, obviamente con mi hermana, ella todavía hace ese tipo de cosas. Espera y algo parece estar mal. La criada ver sacudió la cabeza y dijo, de lo contrario, vámonos, en caso de que nos descubran y antes de que pudiera terminar sus palabras, una figura apareció rápidamente frente a ellos dos, y resultó ser un rezagado. Ella tenía una expresión extraña en su rostro y dijo, ¿qué escuchaste hace un momento? Las dos doncellas palidecieron de miedo y sacudieron las cabezas al mismo tiempo, como si fueran cascabeles. No le digas a nadie lo que acabas de escuchar, de lo contrario y el rezagado no había terminado de hablar, pero solo escuchó un pop. La obra de arte transformada en patas de silla cayó directamente al suelo y rodó frente a las dos sirvientas. En realidad me dejé pasar por algo tan vergonzoso y el soldado disperso dijo en su corazón, espera, nunca te dejaré ir. Ah, Chu. Li Xing-san, que no esperaba que lo extrañaran, estornudó de repente. En un abrir y cerrar de ojos, han pasado unos días desde que llegué a Mond. Aunque Zanlu lo dijo antes que podía jugar unos días antes de irse, parece que debería planear regresar a Li Yue ahora. Después de todo, le dio a Li Xing-san un mayor sentido de pertenencia allí. Li Xing-san comió tranquilamente algunos platos para llevar que había pedido al cazador de ciervos. Li Xing-san, que estaba aburrido, se tumbó en la cama y se quedó aturdido. Tal vez sea porque han pasado demasiadas cosas últimamente, pero Li Xing-san no está acostumbrado a eso por un tiempo, no es cómodo ni pacífico. Y cada vez así y clam, clam, clam. De todos modos, el ocio es ocio, ven al simulador. En realidad y incluso si Li Xing-san quisiera relajarse, Xiaoxi no estaría de acuerdo. No es imposible, dijo Li Xing-san pensativo. Sin embargo, los simuladores anteriores estaban en Li Yue-omont. ¿Podemos cambiar el lugar esta vez? Por supuesto que no hay problema, este sistema aún puede satisfacerte con una solicitud tan simple. ¿Cómo es el comienzo de Can Ria? No es tan bueno. Li Xing-san no podía reír ni llorar. Si esto comenzó hace 500 años, no se habría enviado al principio. Es broma, este simulador se seleccionará al azar entre otros países entonces y comencemos. La batalla entre los escaramuzadores y Wendy ayer hizo que Li Xing-san se sintiera profundamente. Con su fuerza actual, de hecho no es un problema lidiar con algunos maestros comunes, pero si se enfrenta a un oficial ejecutivo o incluso a un enemigo del nivel de un dios, puede ser peor. Tiene sentido. Es más importante mejorar la fuerza con carácter de urgencia. Recibí instrucciones, el simulador de vida está a punto de comenzar. Elija tres de los siguientes talentos a voluntad y, una vez finalizada la simulación, uno se reservará al azar como talento inherente de presión, blanco. Te deprimes fácilmente porque estás triste, lunático foragido, azul. Obtén inicialmente el nivel de competencia intermedio de todas las armas de fuego y el nivel de competencia avanzado de las escopetas. Creo que deberías echarle un vistazo a mdlfanfic.com gran onyohi, dorado. Tienes un gran talento para los onyohi, y tu nivel de onyohi seguirá mejorando con la edad novio de la infancia, verde. Tienes un novio de la infancia que te quiere mucho afinidad de monstruos, azul. La mayoría de los monstruos tienen un afecto natural por ti pescador, verde. Te gusta pescar y definitivamente no sabes cómo hacer fuerza aérea tío de otro mundo, verde. Tendrás un tío de otro mundo, pero su personalidad es muy retraída. La maldición de Tesla, blanco. No puedes controlar ninguna montura y hay una alta probabilidad de accidentes cuando tomas cualquier vehículo herrero de espadas, verde. Eres bueno en trabajos de forja alergia a los gatos, blanco. Eres alérgico a los gatos y estornudarás constantemente cuando te encuentres con ellos. Volumen 4 El regreso del meteorito. 309 El festival de verano y el niño perdido ha pasado mucho tiempo desde que vi el talento dorado. Por supuesto, no hay necesidad de dudar, simplemente elegir directamente. Entre los talentos azules, afinidad con los monstruos parece ser bueno. Si naciste en un país como Daozu, debería ser mucho más conveniente. En cuanto al último talento, Li Xingxian centró su atención en Novia de la Infancia. Aunque no hay ninguna mejora en el poder de combate, parece ser algo bueno haber nacido con una pequeña novia, al menos el evento de toda la vida se ha resuelto. Los talentos confirmados son Granon Yoji, afinidad con la raza de los monstruos, novia de la infancia. Selección de talentos completada, se está generando la plantilla del personaje. Los Sims están a punto de comenzar cero años. Naciste en un pueblo muy común en Daozu. Tus padres son agricultores honestos. Tu padre te llamó Asan. Espero que puedas ser amable con los demás realmente es esposa de Arroz y hablando de eso, los simuladores anteriores no parecían tener nada que ver con Daozuma. Esta vez, la trama finalmente comenzó, pero no sé con quién estará relacionado el simulador esta vez. Aunque Li Xingxian ya sabe que la verdad el simulador es en realidad lo que ocurrió en otros mundos paralelos, todavía habitualmente lo llama simulador. Uno año. Tu padre tiene una buena relación con el dueño de la casa del vecino. A menudo pescan y beben juntos dos años. La anfitriona de la casa vecina está embarazada y su madre a menudo ayuda a cuidarla tres años. La anfitriona de la casa del vecino dio a luz a una niña. La anfitriona invitó a tu familia a cenar para celebrarlo. Te dijo cuando estaba borracho que cuando crezca te dejará casarte con su hija como esposa. Tú que aún no sabes nada, miraste la carita arrugada de la niña en la cuna y dijiste de mala gana. No quiero casarme con un monito. Tu padre estaba tan enojado que te golpeó fuerte con sus zapatos cuatro años. La niña de al lado se llama Kyoko, que es un nombre muy común. Te das cuenta de que cada día está más linda, así que a menudo vas a guiar a la casa a jugar. Cada vez que pasas por eso, su madre bromea y dice. ¿Por qué, has venido a ver a tu muera otra vez? ¿Kyoko? Es un nombre del que nunca había oído hablar y podría ser que en esta trama no aparezcan personajes del juego. Sin embargo, la última vez en el simulador parecía que ocurría lo mismo. Quizás, más adelante, se produzcan algunos cambios en la trama. Espero que esta vez, mi amor de la infancia no vuelva a ser abusado y cinco años. Kyoko aprendió a hablar muy tarde. Curiosamente, la primera palabra que decía no era ni papá ni mamá, sino que te llamaba hermano, aunque estaba muy feliz, pero su padre estuvo deprimido durante mucho tiempo, hasta que Kyoko gritó papá. Empiezas a descubrir que puedes ver cosas que la gente común no puede ver. Paraguas que caminan, cabezas que vuelan en el cielo, hurones con colas bifurcadas, le contaste a tu padre sobre estas cosas, pero descubriste que parecía aterrorizado por esto tu padre invitó a una sacerdotisa de un santuario cercano para que realizara una ceremonia para ti. Después del final, realmente ya no puedes ver esas cosas extrañas seis años. No sé cuándo empezó, Kyoko se ha convertido en tu pequeña seguidora y los niños que juegan contigo a menudo se ríen de ti por eso. Pero Kyoko no tenía ninguna intención de enojarse, en cambio dijo con orgullo que definitivamente se convertiría en la buena esposa de Ashan en el futuro siete años. Hoy es la celebración anual. Kyoko no pudo asistir debido a una enfermedad leve, por lo que tú y tus padres vinieron juntos a la celebración. Sin embargo, en medio de la multitud del festival, porque querías ver globos de agua, soltaste accidentalmente la mano que sostenía la manga de papá, pero cuando recuperó el sentido, habían desaparecido en este punto, decide si uno. Ir a buscar dos. Quédate donde estás y espera espera donde estás. Los niños con sentido común saben que en momentos como este deben quedarse donde están y esperar a que sus familiares los encuentren. Entrando al modo somatosensorial objetivo de la misión. Disfrutar del festival. ¿Disfrutaste el festival? ¿Qué clase de misión es esta? Sin embargo, la figura de Li Xingxan ya había aparecido en la ceremonia. Efectivamente, entre la multitud agitada, Li Xingxan, que tenía solo siete años, estaba tan abarrotado que apenas podía respirar. Cuando entró en pánico, una mano de repente lo agarró por la muñeca y lo sacudió ligeramente. Lo sacó de la multitud. La persona que sacó a Li Xingxan no fueron sus padres, sino una mujer de cabello plateado con un disfraz de sacerdotisa. Su apariencia era extremadamente hermosa y sus ojos dorados eran tan ágiles y astutos como los de un zorro. Incluso Li Xingxan, que había visto muchas bellezas, no pudo evitar quedar asombrado por la belleza de la mujer que tenía frente a él. Era simplemente increíble encontrarse con una mujer tan hermosa en un festival celebrado en un pueblo. Sin embargo, los transeúntes que la rodeaban hicieron la vista gorda, como si no hubieran notado en absoluto tan impresionante belleza. Es una vergüenza dejar a un niño tan lindo aquí. La mujer de cabello plateado entrecerró los ojos y sonrió. Cuando sonrió, sus ojos eran como medias lunas, bastante hermosos. ¿Qué te parece? ¿Quieres ver los fuegos artificiales juntos, lanzar bardos, ir a pescar? ¿Dónde está el velero? No y no lo sé. Li Xingxan se recuperó inmediatamente de su sorpresa, sacudió la cabeza y dijo, ¿Qué pasa si eres una mala persona? No esperaba que estuvieras tan alerta, dijo la mujer de cabello plateado con una sonrisa, sin embargo, si eres un niño tan lindo, si corres por aquí, es posible que te coman los monstruos. Mentiroso. Li Xingxan frunció el ceño y dijo, ¿Dónde hay algún monstruo oye? De repente, Li Xingxan se quedó estupefacto y vio que los peatones habían desaparecido, reemplazados por un grupo de criaturas de formas extrañas, y las cosas extrañas que vio cuando tenía cinco años eran muy similares. Pequeño, hoy es el festival de Obon. Algunos seres humanos con cuerpos anormales pueden entrar en el plano donde existen los monstruos. Tal vez se los coman como refrigerio. ¿Entonces y qué deberíamos hacer? Preguntó Li Xingxan en pánico. Déjame decirte qué hacer. La mujer de cabello plateado se pegó a la oreja de Li Xingxan y, mientras él no prestaba atención, le dio un ligero beso en la mejilla. El talento afinidad con el monstruo está activado, ¿Te has ganado el favor de este monstruo o entonces ella también es un monstruo? Eso no está mal, si no fuera un monstruo ¿Por qué aparecería aquí? Capítulo 136 está bien, te has infectado con mi aliento. La mujer de cabello plateado tomó la manita de Li Xingxan y dijo con una sonrisa, Ahora, me perteneces y otros monstruos no se atreverán a intimidarte. Volumen 4 El meteorito que vuela hacia atrás. 310 El acuerdo de diez años con el Palacio Uza y tú y eres un monstruo muy poderoso. Preguntó Li Xingxan con cautela. Por supuesto. La mujer de cabello plateado puso sus manos en sus caderas y dijo con bastante orgullo, Ve y pregunta, ¿Quién no sabe mi nombre? Palacio Zai. Siguiendo este movimiento, un par de orejas de zorro blancas como la nieve aparecieron instantáneamente entre su cabello. ¿Palacio Zai y Palacio Fox Zai? Resultó ser el Palacio Uza. En la trama del juego, el demonio zorro que tiene la sangre de Baichen y protege la isla Minxen también es la mano derecha del señor dios del trueno. Sin embargo, ella ya había sido absorbida por el desastre que arrasó a la esposa de Dao hace 500 años. En otras palabras, la hora actual, al menos hace 500 años en tiempo real. Al parecer, notando la diferencia en la expresión de Li Xingxan, el Palacio Uza y levantó ligeramente las cejas y dijo, ¿Por qué no me crees? Yo creo en ti y Li Xingxan asintió y dijo, porque mi hermana es muy hermosa. Aunque Li Xingxan no estaba seguro de la información sobre el Palacio Uza y, solo había una cosa segura, definitivamente no era una mala persona. Cuanto más bella es una hermana, más puede engañar a la gente, dijo Uza y Gon con una sonrisa maliciosa. Si un día descubres que te he engañado, no llores. Si mi hermana me hizo trampa, murmuró Li Xingxan, estoy dispuesto. Al escuchar esto, el Palacio Uza y se sorprendió un poco por un momento, luego sonrió y dijo, Entonces, ¿Quieres jugar un juego con tu hermana? Está bien. Respondió Li Xingxan sin dudarlo. ¿Qué juego? Apareceré aquí en cada festival de verano en el futuro, dijo el Palacio Uza y con una sonrisa, Si puedes encontrarme todos los años, dentro de 10 años, hermana, puedo concederte un deseo. Para los seres humanos, 10 años no es un periodo corto, pero para el linaje de Baichen, es solo un movimiento de un dedo. Entonces está decidido. Li Xingxan estiró su dedo meñique hacia el Palacio Uza y, tira del anzuelo. Tira del anzuelo. El Palacio Uza y levantó el dedo meñique de Li Xingxan, entrecerró los ojos y dijo con una sonrisa, Un mentiroso se comerá mil pieles de zorro. Auge. Con un fuerte ruido, hermosos fuegos artificiales volaron hacia el cielo como meteoritos volando hacia atrás, iluminando la noche dormida. Vamos, vamos a jugar. El Palacio Uza y tomó la mano de Li Xingxan y dijo con una sonrisa, Te enviaré a casa cuando termine. El niño sintió que su corazón latía a un ritmo diferente por primera vez en esa noche de verano. La sonrisa de la niña zorro se fusionó con los fuegos artificiales de esa noche y se convirtió en un recuerdo que nunca olvidará. Al despedirse, el Palacio Uza y preparó especialmente un exquisito waterpolo y se lo dio a Li Xingxan, y prometió volver a verse el año que viene. Salir del modo somatosensorial completa la tarea. Disfruta del festival recompensa. Jade de agua del festival de verano categoría. Conjunto efecto. Un cuarto, todos los efectos de las habilidades defensivas aumentan en un 18% al día siguiente, cuando te despiertas, te encuentras acostado en la cama de tu casa. Tu padre te dijo que ayer te divertiste demasiado en el festival, por lo que te quedaste dormido a mitad de camino. Pensabas que todo lo que había pasado antes era solo un sueño, pero ese delicado globo de agua que apareció en tus brazos demuestra que todo es real desde ese día, hay una mujer más en tu corazón. Para ti, que aún eres joven, naturalmente no es amor, sino más bien, es una especie de anhelo y adoración desde que conociste el palacio Uzzai, pudiste ver el poder de los monstruos y despertaste nuevamente, pero esta vez, no le dijiste a nadie al respecto. Tienes miedo de que tu padre vuelva a invitar a las brujas a hacer cosas, para que no puedas ver monstruos. Si eso sucede, ¿no volverás a ver el palacio del zorro? Ocho años. Por supuesto, el palacio de la casa Fox no ha afectado tu vida real, sigues siendo el mismo de antes, jugando con tus amigos durante el día y recostado en el techo con Kyoko y contando las estrellas por la noche es que a veces te quedas solo en un rincón desconocido, mirando aturdido un globo de agua. Y yo espero con ansias la llegada del festival todos los días, por fin se ha celebrado de nuevo el festival de verano. No sé por qué, pero al igual que el año pasado, Kyoko vuelve a tener un pequeño problema físico, y pensaste que era solo una coincidencia, así que no le prestaste mucha atención. Después de todo, ya estabas pensando en encontrar el palacio Uza y sin embargo, este juego no es fácil. Es muy difícil encontrar a una persona entre la densa multitud de los festivales de verano, y mucho menos encontrar a un astuto demonio zorro. Diste tres o cuatro vueltas por todo el lugar de la ceremonia. Para un niño de ocho años, esto te ha agotado. Justo cuando pensabas que el palacio del zorro te había engañado, pero, inesperadamente, entre la multitud, vi una gran cola blanca y esponjosa que se balanceaba constantemente. Es como el mensaje de misión que aparece cuando el juego no sabe cómo proceder. Sin decirle una palabra, inmediatamente diste un paso adelante y agarraste la cola, y el dueño de la cola es el palacio Uza y en el que has estado pensando día y noche. Oye, me atrapaste. El palacio Uza y pedizcó tu pequeña mejilla y dijo con una sonrisa. ¿Por qué debería castigarte? Obviamente te atrapé, ¿por qué me castigaste? Tus mejillas se hincharon ligeramente por la ira. Entonces y el palacio Uza y te abrazó tímidamente, parpadeando un ojo y dijo, te castigaré por jugar conmigo toda la noche. Al igual que el año pasado, tú y el palacio Uza y tuvieron otra alegre noche de festival nueve años. En el festival de este año, el palacio Uza y se ha convertido en una anciana perdida, debes llevarla a buscar a la familia que no existe en absoluto, mientras buscas apresuradamente el palacio Uza y entre la multitud diez años. Pareces haberte adaptado por completo a la celebración de los monstruos, y esos monstruos, por alguna razón, parecen gustarte mucho y están dispuestos a jugar contigo. Estás rodeado de unas hermanas demonio zorros grandes y tienes que aceptar sus burlas. Te preguntan con una sonrisa burlona, ¿cuál de ellas te gusta más? Lo que no sabes es que en este momento, el palacio Uza y ya está detrás de ti, y mientras esperan ver tus bromas, dijiste solemnemente, me gusta más la hermana del palacio Uza y. Eso es más o menos lo mismo. Uza y Gon lo abrazó por detrás y dijo con una sonrisa, si te atreves a decir las palabras de otras personas, no te perdonaré, jejeje. Sin embargo, lo que el palacio Uza y no sabe es que tu capacidad para percibir el poder demoníaco ha ido mejorando con la edad, y ya has notado que ella apareció detrás de ti por supuesto, incluso si ella no está allí, tu respuesta no cambiará. El palacio Uza y es uno de los protagonistas de este simulador. Además, la trama del simulador es diferente a la trama original, para ser precisos, cada simulador tiene una discrepancia igual igual, volumen 4 Meteorito volando hacia atrás. 311 La recompensa de la hermana Xiaoyin 11 años. Te das cuenta de que tu percepción de los monstruos se hace cada vez más fuerte. Has oído del anciano del pueblo que sólo las personas con un fuerte poder espiritual pueden ver monstruos, y a los monstruos también les gusta comer la carne y la sangre de las personas con un fuerte poder espiritual. Creo que deberías echarle un vistazo a mdlfanfic.com Sin embargo, los monstruos que viste no tenían ninguna mala intención hacia ti. A veces, incluso puedes ver a los amigos que hiciste durante el festival y jugar con ellos tu identidad como ser humano ya no es un secreto. Pero tal vez sea porque el palacio Uza y está detrás de ti, y ningún monstruo se atreve a hacerte nada lamentablemente, nunca has estado en el palacio Uza y en otro momento y lugar que no sea el festival. La reunión que se celebra una vez al año es feliz, pero para un niño, la espera siempre es un tormento. Afortunadamente, tienes otros amigos, incluida Kyoko. Aunque todavía eres una niña, sabes en tu corazón que el palacio Uza y es sólo un sueño inalcanzable, y la niña que está aturado es la que merece tu verdadero afecto antes del festival de este año, visitaste a Kyoko. Aunque ella se siente mal todos los años, todavía le traes regalos diferentes cada vez para hacerla feliz por primera vez en este festival, el palacio Uza y trajo a otra persona, una hermosa niña de tu edad, llamada Xiaoxian. A diferencia del palacio Uza y Xiaoxian tiene una personalidad bastante dura y es muy competitiva. Tanto tú como ella en las competiciones de juegos terminaron en fracaso por supuesto, no te importa. Todos tus pensamientos siguen estando en el palacio Uza y... Incluso empiezas a pensar en lo que quieres hacer en 6 años 12 años. La ceremonia de este año, Fox House Palace reunió a Xiaoxian como de costumbre, la niña parecía bastante orgullosa, mostrándote los hechizos de brujas que aprendió en Fox House Palace. No sé por qué, esos llamados hechizos te parecen muy simples, puedes entender el misterio sin siquiera pensarlo. Entonces, ante la mirada sorprendida de Xiaoxian, lanzaste con éxito el hechizo que le tomó un mes aprender. Esto afectó a Xiaoxian, quien siempre había sido competitiva, y el palacio Uza y parece haber descubierto tu talento especial. No solo no se enojó porque robaste los hechizos que le dio a Xiaoxian, sino que también elogió tu talento y te prometió que te enseñaría un hechizo todos los años durante el festival. Por supuesto, estos hechizos, nunca los uses frente a la gente sin embargo, esta es la única vez que has engañado a Fox House. Después de regresar a casa, para complacer a Kyoko, quien no pudo participar en el festival de verano, le mostraste los hechizos que aprendiste y observaste a la niña reír alegremente, parece que has pensado en el prototipo de la promesa que harás en el futuro 13 años. En el festival de monstruos de este año, llegó un grupo de mapaches problemáticos, el líder era un gato mapache gordo llamado Wubai-san, y desafiaron al palacio del zorro. Sin embargo, ese gato mapache gordo parecía estúpido, el palacio Uza y no luchó contra él el mismo, sino que te pidió que te ocuparas de él, luchaste con Wubai-san, pero ganaste fácilmente con el hechizo enseñado por el palacio Uza y inesperadamente, Wubai-san todavía no estaba convencido incluso después de perder, por lo que el palacio Uza hizo una apuesta con él, apostando a que no podría robar el mencao del señor dios del trueno. La hierba cantora es una planta rara que solo crece en el lugar donde vive el general Leidian. Es un símbolo del estatus de su alteza el general. Incluso usted lo sabe, y naturalmente es imposible robarla. Sin embargo, Wubai-san realmente aceptó la apuesta no sabes el resultado de esta apuesta, pero unos meses después, cuando sonó un trueno y estaba a punto de llover por la tarde, encontraste una flor de hierba violeta que nunca antes habías visto en el campo. Vibrando débilmente 14 años. A principios de año, tu madre falleció debido a una enfermedad grave y tú has estado cuidando su cama. En un estado de trance, te parece ver sombras vagas flotando alrededor de tu madre y quieres ahuyentarlas. Pero no tiene ningún efecto afortunadamente, Kyoko siempre ha estado a tu lado. Para ti, ella no es solo una esposa soltera, sino una verdadera pariente. En el festival de este año, perdiste la risa, el palacio Uzi no se burló de ti, sino que se sentó en silencio a tu lado, escuchando tu dolor y nostalgia. Te arrojaste a los brazos del palacio Uzi y lloraste en silencio, preguntándole si podía cumplir su deseo por adelantado y revivir a su madre. El palacio Uzi te dice que solo devolver la vida a los muertos es algo que ni siquiera ella puede hacer. No puedes evitar pensar que, para el palacio Uzi, tu vida debería ser fugaz. Cuando mueras, el palacio Uzi derramará lágrimas por ti. 15 años. El palacio Uzi de este año no trajo a Xiao Xi'an, sino a una mujer que nunca había visto antes. Es una mujer de cabello morado con trenzas, con una belleza comparable a la del palacio Uzi. Lo extraño es que no sentiste el aliento del clan demonio en su cuerpo. Aunque la mujer de cabello morado es extremadamente hermosa, su expresión es muy indiferente, lo que forma un fuerte contraste con el palacio Uzi, que siempre tiene una sonrisa en su rostro. El palacio Uzi te dice que la mujer de cabello violeta es su amiga llamada Xiao Yin. Perdió a sus familiares hace poco. Espero que puedas ayudarla. Durante este festival, déjala sonreír. Entiendes muy bien el dolor del duelo, por lo que aceptaste de inmediato. Esa noche, los tres jugaron muchos juegos juntos, pescando peces de colores y lanzando dardos. Finalmente, cuando estaban jugando al juego de sacar cartas fantasma, la expresión nerviosa incontrolable en su rostro hizo reír con éxito a Xiao Yin. Xiao Yin te dice que cuando seas adulta, podrás ser recomendada por el palacio Uzi y ir a la ciudad de Daozuma para encontrarla, y ella te dará la recompensa que mereces. Pensaste que era solo una broma, así que aceptaste casualmente 16 años. La muerte de tu madre te obligó a compartir más trabajo con tu padre. Afortunadamente, ya eres un joven fuerte. Hay chicas en el pueblo vecino que te han expresado su cariño, pero para ti, la futura esposa, ya tienen una candidata esa es Kyoko, ella comenzó a volverse cada vez más hermosa. Aunque no es tan buena como la incomparable maestra del palacio Uzi, pero es mucho mejor que esa arrogante Xiao Yin. El padre de Kyoko siempre te ha considerado como su futuro yerno. A menudo le decía a tu padre que te dejara casarte el año que viene. Tu padre suspiró, si su esposa pudiera morir más tarde y verte casarte con sus propios ojos, eso sería genial. En tu lugar, no es demasiado pronto para casarse a esta edad, sin mencionar que puedes casarte primero, y no es demasiado tarde para pensar en el asunto de tener hijos más adelante. Volumen 4 Meteoro volando hacia atrás. 312 El drama de las aguas termales en el palacio Uzi. Cuarta actualización, durante la ceremonia, le contaste al palacio Uzi sobre tu próximo matrimonio. Ella se sorprendió un poco por un momento, pero luego te envió sus bendiciones de inmediato. Pero desafortunadamente, Kyoko no tiene un poder espiritual tan poderoso como tú, de lo contrario, también te gustaría llevarla a este festival de monstruos y conocer a estos extraños e interesantes amigos. El palacio Uzi te dice que te dará un regalo de bodas por adelantado, por supuesto, no se cuenta como un deseo, es un regalo entre amigos. Este regalo es muy misterioso. El palacio Uzi te ató los ojos con tiras de tela, te tomó la mano y avanzó lentamente. Parece que has caminado durante mucho tiempo, pero parece que no has dado ni un paso cuando te quitas el paño de la cara, te encuentras en una fuente termal, rodeado de niebla, y el agua del manantial es del color del jaspe mientras Uzi y Palas está sentado a tu lado, bañándose juntos en las aguas termales, no puedes evitar sonrojarte, parece haber olvidado que ya no eres el niño ignorante de 7 años de ese entonces entrando al modo somatosensorial efectivamente, era hora de que el sistema volviera a distribuir beneficios de forma gratuita. En la densa niebla, Li Xingxan no podía ver con mucha claridad la apariencia de las personas que lo rodeaban, pero aún así, esta vaga apariencia era aún más conmovedora. Su apariencia es exactamente la misma que cuando se conocieron hace 9 años, los años parecen haberla olvidado, sin dejar rastro en su cuerpo. El palacio Uzi no pareció notar la anormalidad de Li Xingxan, pero presentó, Este es el manantial Baichen. Desde la antigüedad, sólo la sangre de Baichen puede bañarse a esta manera. Aquellos que se bañan en este agua de manantial pueden prolongar su vida y fortalecer su físico. Obtén la recompensa de talento bendición de Baichen efecto. Aumenta la esperanza de vida y puedes usar algunas habilidades de hechizo que sólo puede dominar la línea de sangre de Baichen. Este regalo es realmente muy especial, pero incluso sin esos efectos adicionales, el sólo hecho de poder bañarse con Fox House ya es un regalo supremo. Sin embargo, a pesar de que el palacio Uzi estaba indefenso y justo frente a él, Li Xingxan no tenía ningún pensamiento presuntuoso en su corazón. No sólo porque ya tenía una prometida, sino también porque, en su corazón, el palacio Uzi siempre había sido sagrado e inviolable. Por supuesto, Li Xingxan no se atrevió a tener ningún pensamiento. Este palacio Uzi es un anciano que es admirado por todos los dioses. Si tiene algún pensamiento irracional, definitivamente morirá de una muerte horrible. Pero tengo que decir que sumergirse en estas aguas termales es realmente muy reconfortante. El agua tibia del manantial parece poder penetrar la piel, limpiando todo el polvo y la suciedad del cuerpo. Por cierto, se rió de repente el palacio Uzi, se dice que el manantial Baichen se forma a partir de la saliva del rey Zorro Baichen. ¿Eh? Li Xingxan se sobresaltó de inmediato. ¿Estaba empapado en saliva? Solo estoy bromeando, jejeje. Uzi y Gon parpadeó y dijo, Tú, sigues siendo tan casual como cuando eras un niño, y siempre estás sorprendido. Yo ya no soy un niño, dijo Li Xingxan con cierta insatisfacción. Me casaré el año que viene. Pero, a mis ojos, siempre serás un niño. El palacio Uzi se cubrió la boca y dijo con una sonrisa. Recuerdo que estabas perdido con tus padres en ese momento, y estabas llorando y llamando a tu madre. Cuando se mencionaron las cosas vergonzosas de su infancia, Li Xingxan se sintió avergonzado y enojado, pero no sabía cómo refutarlo. Inesperadamente, el palacio Uzi seguía en pie. Tocó ligeramente la punta de la nariz de Li Xingxan y dijo con una sonrisa. Pequeño amigo, ¿sabes qué hacer después de casarte? Si no lo sabes, hermana, puedo enseñarte. Capítulo 137 Li Xingxan agarró inconscientemente la muñeca de Uzi Igon y tiró de ella suavemente. Inesperadamente, la otra parte estaba indefensa y se arrojó a los brazos de Li Xingxan suavemente. En ese momento, Uzi Igon se dio cuenta de que el joven frente a ella no era es mocoso que lloraba mientras se tiraba de la ropa. Por supuesto, lo que dijo antes era sólo una broma. Después de todo, ella es conocida como la pirúmana número uno de la esposa de Gao. Se escapó después de coquetear, pero su habilidad pasiva... Ella sólo quería burlarse de Li Xingxan, que también era su cosa favorita para hacer estos años. Inesperadamente, el pequeño perro lechero agraviado, al que sólo podía burlarse en el pasado, se ha convertido en un lobo gris recalcitrante sin saberlo. El ambiente estuvo un poco incómodo por un rato. El zorro blanco en sus brazos rara vez se quedaba en silencio, y su débil respiración, como la brisa a principios del verano, le entumecía el cuello. Bien. De repente, Li Xingxan sintió una oleada de energía y sangre, sus ojos se oscurecieron instantáneamente y su cuerpo se deslizó hacia abajo sin control. Asan. El palacio Uzai se sobresaltó y preguntó apresuradamente. ¿Estás bien? Hace calor y mucho calor y murmuró Li Xingxan, siento como si mi pecho fuera a arder. El palacio Uzai no se atrevió a ser negligente y no se preocupó por otras cosas, por lo que rápidamente ayudó a Li Xingxan a llegar a la orilla, y cuando yacía en el suelo, descubrió la razón. Aunque el manantial Baichen tiene muchos efectos potenciadores, todos ellos están dirigidos a los monstruos zorro. Aunque los humanos comunes también pueden beneficiarse, deben mantener sus mentes libres de pensamientos que los distraigan mientras se sumergen. Ardor. Me y me siento tan incómodo y Li Xingxan sostuvo con fuerza la mano de Uzai Gong, frunció el ceño y dijo. Hermana Uzai Gong, ¿yo y moriré? No, no lo harás. Después de todo, el palacio Uzai tiene una base de cultivo profunda e inmediatamente pensó en una solución. Cierra los ojos y lanzaré un hechizo para eliminar la éxtasis en tu cuerpo. Aunque no sabía por qué tenía que cerrar los ojos al lanzar el hechizo, Li Xingxan, que estaba extremadamente incómodo, cerró los ojos de inmediato. Efectivamente, pronto, el palacio Uzai comenzó a recitar el mantra. Li Xingxan había aprendido el hechizo con el palacio Uzai antes, y sabía que era el hechizo de Nim Binjue. Inmediatamente después, Li Xingxan de repente sintió una sensación de frío proveniente de su cuerpo, y la ira acumulada en su cuerpo realmente comenzó a disiparse rápidamente. La sensación incómoda fue reemplazada lentamente por una sensación de frescor y comodidad. Cuando salieron diez gotas de sangre, la respiración de Li Xingxan se calmó. Bueno y puedes abrir los ojos. Siguiendo la voz del palacio Uzai, Li Xingxan abrió los ojos, pero se sorprendió al descubrir que detrás del palacio Uzai, en realidad había nueve colas, y en sus mejillas, había líneas rojas como barbas. Aunque el palacio Uzai normalmente no oculta deliberadamente sus orejas y cola, nunca ha mostrado su cuerpo como lo hace ahora. Una vez dijo que los yaozus solo revelarán sus verdaderos colores cuando estén emocionalmente excitados o no puedan controlar su poder, pero ¿por qué realizaron una pequeña fórmula de condensación de hielo? Volumen 4 Meteorito volando hacia atrás. 313 El deseo intocable hermana Zai-gong, murmuró Li Xingxan. ¿Cómo llegaste a ser así? Uzai-gong se miró a sí mismo y entonces se dio cuenta. Mientras se rellenaba la cola, explicó, no y no es nada. Quizás sea porque estuve demasiado tiempo en remojo. De hecho, cuando se lanzó el hechizo hace un momento, aunque la conciencia de Li Xingxan estaba borrosa, también sintió vagamente que algo andaba mal. Sin embargo, como el palacio Uzai no habla de este tipo de cosas, es mejor no mencionarlo. Después de todo, sucedió de repente, y este tipo de situación no debería considerarse como una traición a Kyoko. Lo siento, las orejas de Uzai-gong se inclinaron levemente y sus ojos estaban llenos de disculpa, es porque fui demasiado caprichoso que se volvió así. No importa, la hermana del palacio Uzai también es amable. Li Xingxan naturalmente no la culpó, sino que sonrió. Además, siento que mi cuerpo está mucho más liviano y cómodo. El efecto de este manantial Baichen es realmente muy bueno. Por cierto, el año que viene y es el último año del acuerdo. El palacio Uzai preguntó de repente, ¿has pensado en tu deseo? Li Xingxan sacudió la cabeza y dijo, yo, no lo he pensado todavía. Quién sabe, al escuchar esta respuesta, el palacio Uzai pareció aliviado y dijo, entonces piénsalo lentamente, por cierto, considera esto como un regalo mío para tu prometida. El palacio Uzai le entregó un accesorio con forma de flor a Li Xingxan y dijo, hice esto, no importa cuánto tiempo lleve, nunca se marchitará, así que llamémoslo y la flor del festival de verano. Flores delicadas y hermosas, con una fragancia suave y realista. Como no es un ser vivo, no existe la muerte. Auge. En ese momento, los fuegos artificiales a lo lejos volvieron a resonar en el cielo. Mira qué bonito es. No importa cuántas veces lo veas, en el palacio Uzai seguirás admirando los fugaces fuegos artificiales. Tal vez, para el palacio Uzai, que nunca se marchita como las flores del festival de verano, yo, un ser humano, soy sólo una existencia como los fuegos artificiales. Recompensa. Flor del festival de verano categoría. Conjuntos y escuchas este canal que no sea novelas new significa que bajaron el vídeo de la novela, y lo subieron sin ningún esfuerzo te invitamos a que vengas a nuestro canal y busques en nuestro contenido alguna otra novela que te hará de gracias. Efecto. 2. 4. Todas las habilidades defensivas aumentan en un 35% fin del modo somatosensorial ingresar al modo texto 17 años. En el cumpleaños número 14 de Kyoko, le regalaste las flores del festival de verano. Parece que le gusta mucho este regalo, desearía poder sostenerlo en su mano incluso cuando duerme la fecha de tu boda se fija después del festival de verano. Esta es tu idea. Te das cuenta de que tus sentimientos por el palacio Uzai parecen volverse cada vez más complicados. Tal vez sea hora de decir adiós el verano llega en un abrir y cerrar de ojos. En años anteriores, siempre esperabas con ansias la llegada del festival de verano, pero este año, en cambio, tienes un poco de miedo para tu sorpresa, en el festival de verano de este año, la salud de Kyoko no tuvo ningún problema y espera participar en el festival contigo, que es su anhelado deseo durante tantos años por supuesto que no puedes soportar rechazarla. Además, ella tampoco puede ver monstruos. Ya has tomado una decisión. Esta es la hora de despedirte del palacio Uzai y encontraste la figura del palacio Uzai entre la multitud de la ceremonia. Ella te saludó y te sonrió como antes, pero después de ver a una chica parada a tu lado, la expresión de su rostro cambió. De repente se volvió un poco extraña necesitas crear una oportunidad para hablar con el palacio Uzai, por lo que fingiste que te habías torcido el tobido y le pediste a Kyoko que te trajera la medicina. La ingenua Kyoko naturalmente no pensó demasiado y se fue a toda prisa. Y el palacio Uzai ya se encontraba frente a ti. Entrando al modo somatosensorial es ella tu prometida. Las cejas de Uzai Gon aún no se habían estirado y dijo con indiferencia. Es una chica muy linda. En comparación con la hermana Zaigong, todavía está muy por detrás, respondió Li Xing-san con sinceridad. No es bueno decir eso, el palacio Uzai negó con la cabeza, con una sonrisa en su rostro, y dijo. Mi esposa siempre es la más hermosa. La belleza y la fealdad no son importantes, lo más importante es poder pasar el resto de mi vida conmigo, Li Xing-san parecía tener una pequeña espina de pescado en sus palabras. Hermana Zaigong, hay algo que siempre he querido decirte. Simplemente di lo que quieras. El palacio Uzai ya sintió y dijo. Nos conocemos desde hace 10 años, hay algo más que no podamos decir. Creo que deberías echarle un vistazo a Mdlfanfic.com. Li Xing-san respiró profundamente y luego dijo. Me gustas. Me gustas desde hace 10 años. Me gusta tu sonrisa, tu olor, todas las bromas que haces y estar contigo cada minuto que pasamos y pero sé que es imposible que tengamos un resultado. Porque yo soy un ser humano fugaz, tú eres un monstruo eterno, así que y decidí dejarlo oír. El joven se secó las lágrimas de las comisuras de los ojos, sonrió y dijo. Hoy debería ser la última vez que nos veamos. Mi deseo es poder envejecer con mi esposa y tener una vida segura. Cuando es un niño, puede tener una mujer que le guste y de la que esté enamorado. Pero como hombre, debe asumir la responsabilidad. El discurso de Li Xing-san dejó al palacio Uza y sin palabras por un momento, y después de un rato, dijo con dificultad. Asan, ¿puedes cambiar tu deseo? ¿Por qué? De repente, una premonición siniestra surgió en el corazón de Li Xing-san. ¿Podríamos separarnos? No, la amo mucho y ella me ama mucho. No, escúchame, dijo el palacio Uza y con una expresión sombría, tu prometida probablemente no sobrevivirá este verano. ¿Cómo es posible? Dijo Li Xing-san con sorpresa. Su cuerpo obviamente ha mejorado e incluso me acompañó al festival de verano. Es solo un recuerdo, suspiró el palacio Uza y dijo. La razón por la que sufre de enfermedades todos los años durante el festival de Obon es porque es un cuerpo con deficiencia de yin extremadamente raro. Cuando llegue el momento, su cuerpo acumulará yin ki, y cuando la vi hace un momento, su vida está contada, auge y en ese momento, de repente, se escuchó una exclamación detrás de Li Xing-san, y él se dio la vuelta rápidamente, solo para ver que Kyoko, que acababa de regresar de tomar la medicina, había caído al suelo, tenía los ojos fuertemente cerrados y su boca todavía gorgoteaba. La sangre fluía. Después de media hora. Después de que el médico salió de la habitación, Li Xing-san y la familia de Kyoko lo rodearon de inmediato y le preguntaron cómo estaba Kyoko. Lo siento, nunca había visto una enfermedad tan desagradable y el médico sacudió la cabeza y dijo. Chicos, es mejor prepararse para el funeral con antelación. La madre de Kyoko inmediatamente estalló en lágrimas, y su padre casi se cae debido a sus pasos inestables. Li Xing-san parecía haber pensado en algo, caminó hacia la parte trasera de la sala y le dijo al palacio Uza y que se encontraba allí, por favor. Mi deseo es dejar que Kyoko, viva. Mi cuenta de Penguin ha sido bloqueada y no puedo responder a las noticias por el momento. ¿Hay algún amigo del grupo que publique sobre la situación actual en el grupo igual igual? Volumen 4 Meteorito volando hacia atrás. 314 Adiós, Palacio Uza y la solicitud de Li Xing-san hizo que el palacio Lin Uza y quedara en silencio por un momento. Deberías, puedes hacerlo. Li Xing-san parecía estar un poco inestable emocionalmente debido al pánico. No puedes morir y volver a la vida, pero si eres una persona sobreviviente, debes tener una manera. El palacio Uza y miró profundamente a los ojos de Li Xing-san y, después de un rato, ella asintió y dijo. Puedo dejarla vivir, pero el precio es que tú y yo nunca nos volveremos a ver en esta vida. Aún así, ¿está bien? Li Xing-san se sorprendió un poco, pero no muy lejos, el llanto de los padres de Kyoko le hizo tomar una decisión. Yo, estoy dispuesto. Después de todo, Li Xing-san ya había decidido vivir de manera humana y cortó por completo el contacto con el palacio Uza y, que era un zorro demonio. El palacio de Uza y sonrió levemente y vio que le había entregado una cuenta de plata a Li Xing-san y dijo. De ninguna manera, ¿quién te pidió este deseo? Tómate este elixir por ella y, en tres días, se despertará. Gracias y gracias. Li Xing-san tomó el elixir con cuidado, pero cuando levantó la cabeza, la figura del palacio Uza ya había desaparecido sin dejar rastro. ¿En serio y adiós? Li Xing-san no tuvo tiempo para pensar en ello, por lo que se apresuró a regresar y les dijo a los padres de Kyoko que había obtenido el elixir en el santuario de Naruto antes, y que no tenían más remedio que permitirle alimentar a Kyoko con las cuentas de plata para que las tragara. Quién sabe, quizás ocurrió un milagro. El rostro de Kyoko originalmente estaba pálido, pero gradualmente su rostro se volvió rojo y, después de un rato, respiró de manera unigieme. Salir del modo somatosensorial ingresar al modo texto tres días después, Kyoko se despertó milagrosamente y su cuerpo estaba más sano que antes. Sin embargo, su memoria parecía estar dañada por una fiebre alta y ni siquiera podía recordar a sus familiares, pero aún parecía recordarte y gritó tu nombre aunque el recuerdo no se ha recuperado por completo, es suficiente para que usted y su familia estén extasiados. Por el bien de la alegría, ustedes dos decidieron celebrar la boda de inmediato, y Kyoko parece que aún conserva su amor por usted, por lo que no dudó. Acepté esta es una boda sencilla y única. Aparte de la gente del mismo pueblo, la otra mitad de las personas que asistieron a la boda son esos amigos monstruosos que conoces, pero no hay señales del palacio Uzai, aunque ya has tomado la decisión de no volver a encontrarte con ella, pero en este momento, en tu corazón, todavía estás un poco decepcionado al final de la boda, una joven bruja envió un regalo de felicitación, y esa bruja era Xiao Xi'an, que solía seguir el palacio Uzai. Fingiste preguntarle sin darte cuenta sobre el paradero del palacio Uzai pero ella simplemente miró a tu novia y dijo sin expresión. El maestro Zaigon dijo que no quiere verte, y espero que no la extrañes más y vivas una buena vida con tu esposa. El regalo de bodas de Xiao Xi'an es una exquisita máscara de zorro, que es exactamente del lado que usó el palacio Uzai en la ceremonia, y parece tener su fragancia conjunto adquirido. Rostro del festival de verano efecto. Tres cuartos, todos los efectos de las habilidades defensivas aumentan un 35% las bodas en el campo son sencillas, pero la gente está muy entusiasmada. Todos se divirtieron hasta muy tarde. Esa noche, bebiste mucho vino y quedaste inconsciente. Tu suegro te ayudó a entrar en la cámara nupcial. Kyoko te cuidó con mucha paciencia. Cuando estás borracho, en trance, sientes que la apariencia de Gonzi y el palacio Uzai son en un 70% u 80% similares. Por supuesto, no pronunciaste el nombre del palacio Uzai, de lo contrario el daño sería demasiado grande para Kyoko 18 años. Después de un año de recuperación, el cuerpo de Kyoko se ha recuperado muy bien. Aunque el recuerdo de sus padres todavía es muy vago, Kyoko sigue siendo muy filial con ellos. No solo eso, la personalidad de Kyoko también parece haber sufrido algunos cambios. Solía ser gentil y tranquila, pero después de recuperarse de su enfermedad, se ha vuelto más vivaz y extrovertida. Parece que siempre tiene un sinfín de cosas que decir. Te das cuenta de que no la odias. Así es ella en verano, tú y Kyoko participasteis de nuevo en el festival de verano. Visteis a esos monstruos y amigos familiares, pero todavía no podíais ver la figura del palacio Uzai, así que no pudisteis evitar sentiros un poco extraños. A ella le gusta tanto la emoción y los fuegos artificiales, que incluso te evita. Es imposible no venir al festival. Sin embargo, pareces estar aliviado. Después de todo, en comparación con el ilusorio palacio Uzai, ya tienes a alguien a quien apreciar más. Esa fue la primera vez que pasaste un festival de verano completo con Kyoko. Jugaste a muchos juegos. Lo extraño es que ella es muy competente a pesar de que es la primera vez que juega. Incluso tú a veces no eres rival para ella. Tu apariencia linda y bonita también ha hecho que muchas personas te miren con envidia. 19 años. Este año, Kyoko tiene 16 años. Aunque llevas dos años casado, no la has tratado como a un duque de Zou porque es demasiado joven, pero la niña se está volviendo cada vez más inquieta, a menudo cuando duermes por la noche, haz algunos pequeños movimientos para ti por supuesto, este no es un desafío pequeño para ti. Aunque te apegas a los principios, aún no puedes soportar la bondad de Kyoko, por lo que tienes que hacer la vista gorda y cerrar un ojo, y dejar que ella haga lo que quieras 20 años. Las acciones mazquinas de Kyoko se han vuelto cada vez más excesivas, por lo que debes trabajar más todos los días para evitar fallas. A veces no puedes evitar sentirte un poco extraño, podría ser que su personalidad se haya vuelto cada vez más similar a la del Palacio Uzai debido al elixir que le dio el Palacio Uzai. 21 años. El decimoctavo cumpleaños de Kyoko, le encomendó al sastre del pueblo que le hiciera un vestido nuevo, a ella le gustó mucho y colocó la flor del festival de verano en el lugar más visible a los 18 años, aunque no es tan hermosa como el Palacio Uzai y Aoyin, también es como un loto que emerge del agua, brillante y hermosa. Esa noche, te jugó una broma como de costumbre, pero esta vez, no continuaste aguantando la niña ha pagado el precio correspondiente por las travesuras que te ha gastado durante los últimos tres años, y finalmente sabe por qué fuiste a las montañas a cortar leña y reforzar la cama hace una semana, y por qué fuiste a la casa de Orión a comprarla. Dos látigos de ciervo con vino no eres tan imprudente como los aldeanos comunes, siempre irás por un camino hasta el final, todavía hay un rastro de ternura en tu ferocidad la luz de la luna brilla tenuemente a través de la ventana sobre las mejillas llorosas de Kyoko, por alguna razón, en realidad viste la sombra del Palacio Uzai en su cuerpo nuevamente. La ironía es que esta ilusión no te impidió actuar, sino que, por el contrario, provocó un impulso más indescriptible en lo profundo de tu corazón volumen 4 meteorito volando hacia atrás. 315 10 años, como un sueño el segundo día te despertaste muy tarde. Los rasguños en tu cuerpo parecían hechos por las garras de un zorro, pero las marcas de dientes en tus hombros eran un poco profundas. ¿Son tan afilados los caninos de Kyoko? No puedes evitar sentirte un poco extraño. Sin embargo, ¿qué importa? Después de la primera prueba de Junyu, la relación entre tú y Kyoko ha dado un paso más. Es extraño decirlo, pero en una noche, ella parecía mucho más madura que ayer, pero cuando vio la marca carmesí en la sábana, todavía se sintió un poco tímida. Quizás porque te sumergiste en el manantial Baichen, tu cuerpo es mucho más fuerte que el de los hombres comunes. Incluso después de la feroz batalla de anoche, todavía estás lleno de energía después de despertarte por la mañana capítulo 138 Kyoko no parece darse cuenta de la gravedad del asunto. Ella pensó que la feroz batalla de anoche se debió simplemente a que Ashan se contuvo durante demasiado tiempo, por lo que cuando estalló, estaba un poco turbulento. Antes de que tuviera tiempo de lavarse la cara, lo volvieron a meter en la cama. 22 años. Aunque Kyoko era débil en el pasado, aprendió a hilar y tejer para poder ayudar a su familia. Ahora que está aburrida en casa, comenzó a retomar su antiguo negocio. Sorprendentemente, la tela que hilaba era de excelente calidad y cada vez que la llevaba al mercado, se la llevaban. A veces bromeas diciendo que Kyoko es como la grulla de la legendaria la grulla agradece, que se saca sus propias plumas para tejer brocado pero, ¿no se fue la grulla al final? Kyoko dejó la máquina de hilar, se arrojó a tus brazos y dijo con una sonrisa, no te dejaré. 23 años. El trabajo duro de su esposo y esposa lo ha hecho cada vez más rico, y ha comenzado a pensar en tener hijos. Los habitantes de los pueblos siempre se casan y tienen hijos muy jóvenes. La mayoría de los compañeros de juegos que jugaban con ellos en aquel entonces se han convertido en padres. Antes, la vida era difícil. No te atreves a imaginarlo, así que, naturalmente, ahora no tienes que preocuparte por ello. Para lograr este objetivo, naturalmente tienes que trabajar más duro, Kyoko dijo que eres como un viejo revendedor en el campo, sabes cómo alar el campo todos los días, sin importar si el campo puede soportarlo o no por supuesto que no pedirás demasiado. Después de todo, Kyoko es sólo un ser humano común y corriente, pero tú, que estás profundamente arraigado en el pensamiento tradicional, aún quieres un hijo. Si piensas de esta manera, esta familia está completa. 24 años. Es una lástima que, a pesar de que trabajaste duro, el estómago de Kyoko todavía nos movió, e incluso los padres de Kyoko sintieron pena por ello, sugiriendo que podrías tomar otra concubina, pero lo rechazaste directamente un día, Kyoko de repente trajo un pequeño zorro de la nada, este zorro es bastante extraño, su cabello es rosado, muy lindo primero usemoslo para reemplazar a nuestro hijo. Esta es la sugerencia de Kyoko sabes que un zorro no puede reemplazar a un niño, pero aún así lo crías con cuidado junto con Kyoko. Kyoko nombró al zorro hijo de Dios, con la esperanza de que Dios nos traiga un hijo por supuesto, ¿no crees en Dios, sólo crees en ti mismo hijo de Dios? ¿Zorro rosa? ¿Ya es Shency? ¿Cómo pudo este tipo llegar a tratarse a sí mismo como una mascota? 25 años. El pequeño zorro es muy inteligente, su comportamiento lindo y tonto a menudo te hace reír, parece que le gusta acerrarse a ti más que a Kyoko, lo que a menudo hace que Kyoko se ponga celosa no sólo eso, el pequeño es realmente tímido. Una vez tuviste un capricho y quisiste ver si era un macho o una hembra, así que jugueteaste con él durante mucho tiempo. Después de confirmar finalmente que era una niña, en realidad pasó medio día usando la gran cola suave y esponjosa cubrió la cara, y no se calmó hasta que Kyoko trajo su tofu frito favorito 26 años. En los últimos años, has visto cada vez menos amigos monstruosos. Ocasionalmente, habrá incidentes en los que monstruos atacarán a personas. Esto es algo que rara vez sucedía antes las aldeas de los alrededores suelen sufrir cambios, pero tu aldea ha estado a salvo. Tal vez sea porque naciste con un fuerte poder espiritual y tal vez los monstruos con malas intenciones no se atrevan a acercarse. Pero el rostro de Kyoko a menudo revela una mirada de tristeza, piensas que está deprimida por la dificultad para concebir, por eso a menudo la consuelas 27 años. Escuchaste que un santuario cercano es muy efectivo, así que llevaste a Kyoko a rezar juntos. Inesperadamente, te encontraste con un grupo de monstruos que atacaban en la ladera de la montaña aunque has aprendido algunos hechizos del Palacio Uzzi y tu cuerpo es diferente al de la gente común, aún no eres rival para estos monstruos locos y violentos que tienes frente a ti. Hiciste todo lo posible para pararte frente a Kyoko, dejarla ir y defenderte de los monstruos. Quien sabe, innumerables flechas de luz volaron de repente detrás de ti, disparando y matando a los monstruos que vinieron a atacar uno tras otro. Estás sorprendido, porque sabes que este es un hechizo que solo usa el Palacio Uzzi. Una vez usó este truco para hacer trampa descaradamente en la competencia de tiro en el festival de verano giras la cabeza para mirar, pero no puedes evitar abrir mucho los ojos y ves que Kyoko se ha convertido en una cabeza de cabello plateado, y le han crecido orejas de zorro y una cola y la ropa revolotea, tal como se veía hace 10 años en un instante, pareces entender todo, porque Kyoko volvió a la vida, porque perdió repentinamente la memoria y porque su personalidad cambió drásticamente lo siento, no tengo la habilidad de salvar a Kyoko, suspiró Uzzi y con suavemente y dijo, entonces, solo puedo fingir ser Kyoko y, de esta manera, dejarla sobrevivir. La verdadera Kyoko falleció hace 10 años. Durante los últimos 10 años, quien ha estado a tu lado es el Palacio Uzzi y el Palacio Uzzi dijo a la ligera, la vida humana es tan corta, originalmente quería que esta mentira te acompañara durante toda tu vida, pero ahora tengo que irme. No te vayas. Dijiste inmediatamente que te quedarás. Puedes seguir engañándome, pero no me dejes. Aunque sea mentira, es una mentira piadosa. Aunque el Palacio Uzzi te haya engañado, la relación entre estos 10 años no es falsa sin embargo, el Palacio Uzzi rechazo su permanencia. Yo también quiero seguir estando contigo. Los últimos 10 años han sido los más felices de mi larga vida. Es urgente. No puedo ignorar a toda la esposa del arroz por nuestra felicidad, después de que me vaya, el Hijo de Dios te acompañará en mi lugar. Resulta que desde el principio, Shenzi no apareció como un sustituto de los niños, sino como un sustituto del Palacio Uzzi y la voz se apagó y la figura del Palacio Uzzi desapareció en un instante. En el suelo, solo quedó un delicado dardo de malera. Era el que había usado en el juego durante el festival de verano. Conjunto de adquisición. Festival del fin del verano efecto. 2, 4, todos los efectos de las habilidades defensivas aumentan en un 35%, 4, 4, cuando está protegido por un escudo aumenta el poder de defensa, se obtiene una bonificación adicional de daño de ataque del 40% logro. Meteorito volando de regreso volumen 4 Meteorito volando hacia atrás. 316 Hijo de Dios. ¿Cómo crees que soy? 4 más Cuando regresas a casa, la casa que estaba llena de risas y carcajadas en el pasado parece mucho más vacía ahora, y el pequeño zorro Dios parece haber sentido la partida del Palacio Uzzi y frota suavemente tu palma el Palacio Uzzi dijo, que este pequeño zorro lo reemplace, pero que más en este mundo puede reemplazar al Palacio Uzzi? De ahora en adelante, sólo seremos nosotros dos y no, dependeremos el uno del otro para nuestras vidas. Dijiste esto con una sonrisa irónica, pero en ese momento, el pequeño de repente abrió la boca y dijo palabras u más. ¿Cómo crees que me veo? De repente, el Hijo de Dios habla, lo que te sorprende un poco, pero después de todo, este es un zorro criado por el Palacio Uzzi, y también debería ser un demonio zorro. Aunque el nivel de cultivo aún es bajo, no debería ser difícil aprender a hablar. Se dice que después de que los zorros y los zorros hayan cultivado hasta cierto nivel, caerán en un cuello de botella. En este momento, debes usar tu aliento para atravesar el cuello de botella de tu cultivo. Camuflarán su propia forma corporal, encontrarán humanos y luego les preguntarán cómo se ven si se dice que es como un humano, entonces el monstruo puede atravesar el cuello de botella. Si se dice que es como un hada, la base de cultivo puede ir un paso más allá, pero si se dice que es como otra cosa, entonces será desafortunado. Sin embargo, el pequeño no parece tener mucha experiencia. Quería transformarse en una forma humana justo después de tener algo de cultivo. Ni siquiera tenía un disfraz, por lo que preguntó de inmediato. Ante su pregunta, tu respuesta es y 1. Creo que pareces un acorazado espacial de 10 kilómetros 2. Creo que pareces una loria europea de 148 centímetros, con orejas de animal grandes y pelo rosa, con forma de zorro 3. Creo que pareces un zorro tibetano al que le gusta usar nunchakus y estudiar a los monos acuáticos como hombre, Li Xingxian realmente quería ver cómo se veía un verdadero acorazado espacial, pero si lo pensaba detenidamente, si realmente decía eso, Shenzhi probablemente lloraría hasta morir. ¿Y el tercero? Li Xingxian no pudo evitar reír cuando pensó en el hijo de Dios con cara de zorro tibetano. Creo que pareces una loli zorro europea de 148 centímetros, con orejas de animal grandes y pelo rosa. En cuanto terminaste de hablar, Shenzhi de repente estornudó ruidosamente. Luego, hubo un boom y el rostro rosa se convirtió en una niña con cabello largo y rosa entrando al modo somatosensorial. La niña parece tener solo 16 o 17 años, y su belleza es casi comparable a la del palacio Usai, pero debido a su orden, no es alta, pero tiene una figura exagerada que no coincide con su tamaño. Esos vívidos ojos morados examinaban constantemente el cuerpo de Li Xingxian. Parece que el señor Zhaigon ya se fue. La niña miró su cuerpo y dijo con una sonrisa, a partir de hoy, te serviré en lugar del señor Zhaigon. Incluso la picardía en las cejas y los ojos al sonreír, y la curvatura de la boca, son 7 u 8 puntos similares al palacio Usai. Creo que deberías echarle un vistazo a Medlfanfic.com Li Xingxian no pudo evitar sospechar. Podría ser que a los ojos del palacio Usai, las emociones humanas se satisfagan tan fácilmente. Cuando Kyoko falleció, Usaiigon la reemplazó por ella misma, y cuando Usaiigon se fue, le pidió a otro pequeño zorro que la reemplazara. Li Xingxian no se sorprendió demasiado por el cambio de Shenzhi. Después de todo, esto es algo que el palacio Usai haría. Li Xingxian simplemente le dio una palmadita en la cabeza y dijo, ¿Cómo puedes reemplazarla? Shenzhi se dio una palmadita en el pecho, que es mejor que el azul, y dijo con bastante confianza. Puedo hacer todo lo que el señor Zhaigon puede hacer. Puedo cocinar, hilar, limpiar y también puedo poner sus panes en el horno caliente. Li Xingxian se sonrojó y luego recordó que, como siempre había considerado a Shenzhi como un animal pequeño, cuando estaba con Gongzi Dunlum, nunca tuvo ningún tabú. He aprendido mucho del hijo de Dios. Aparentemente temeroso de que Li Xingxian no lo creyera, el hijo de Dios puso sus brazos alrededor de su cuello y dijo con el rostro enrojecido. Recuerdo, maestro Zhaigon, él generalmente hace esto, la niña no parecía tener la vergüenza de un ser humano, pero Li Xingxian detuvo inmediatamente su siguiente movimiento y dijo impotente, ¿No eres el palacio Usai, ni Kyoko, y tampoco puedes reemplazarlos? Había un rastro de decepción en los ojos de la pequeña zorra, y dijo con agravio. Entonces, ¿Qué puedo, qué puedo hacer por ti? El señor Zhaigon me dijo que me quedara a tu lado pase lo que pase. Parece que el palacio Usai también teme que su partida cause demasiado daño a Li Xingxian, lo que lo hará buscar la miopía, por lo que Shenzhi no puede irse pase lo que pase. Entonces puedes volver a la forma original. Li Xingxian no tenía la intención de alejar al hijo de Dios, sino que simplemente presentó su propia solicitud. Me gusta más tu apariencia de zorro. Por supuesto, lo que dijo Li Xingxian no era la verdad, pero la aparición del hijo de Dios siempre le recordaría al palacio del zorro. ¿Parece un zorro? Shenzhi asintió y dijo, déjame probarlo. Ella frunció el ceño e hizo un gesto con las manos, como si estuviera intentando usar el hechizo de transformación. En este momento, ella no es la Omiyaji del santuario Narugami que tiene un profundo poder mágico y controla todo 500 años después, sino un pequeño zorro que ni siquiera ha dominado la magia de cambiar de forma humana. En medio de la pelusa de los cementos voladores, Shenzhi se transformó en un zorro. Para ser precisos, cambió, pero no del todo. En este momento, aunque el rostro de Shenzhi se ha convertido en un zorro y le ha crecido cabello rosado en el cuerpo, aún mantiene la forma corporal de un ser humano y luce con un tipo diferente de belleza coqueta. Fu Rui Kong está extasiado. Sí, lo siento. Shenzhi parecía ansioso por su técnica de transformación fallida, yo hoy practicaré con mucha habilidad, no me alejes, ¿de acuerdo? No tienes que forzarte, solo tómate tu tiempo, dijo Li Shinshan con una sonrisa impotente, no te alejaré, solo nos tenemos el uno al otro. Aunque lo dijo, en el fondo de su corazón, Li Shinshan nunca abandonó el palacio Uzai. Pase lo que pase, quería volver a verla. 28 años. Reconstruiste la lápida de Kyoko. Tus padres fallecieron uno tras otro hace unos años. Al menos no tienen que aceptar la mala noticia de que Kyoko está muerta antes de irse. Shiren falleció hace 14 años, pero yo he vivido en vano durante 28 años. Comparado con el amor, lo que sientes por Kyoko es afecto familiar. La persona que te gusta ha estado en tu vida desde que tenía 7 años. Una semilla está plantada en mi corazón no planeas vivir el resto de tu vida en paz con el hijo de Dios según la petición del palacio Uzai. Estás decidido a encontrar el palacio Uzai. Preferirías ser un monstruo que ir por otro camino que arrepentirte de tu vida vendiste tu propiedad y solo tomaste los 4 objetos que te dejaron Shenshi y el palacio Uzai, a saber, la flor que nunca se marchitó, la máscara de zorro, el globo de agua y el dardo de malera, y te embarcaste en un viaje volumen 4 meteorito volando hacia atrás. 317. El hombre que fue nombrado por los Tengu en realidad, ya tienes una pista muy clara de que Uzai Palace es la secretaria de Omisha de Narugami Taisa. Incluso si ella no está allí, definitivamente puedes encontrar sus noticias allí este viaje no es fácil para ti. Tal como dijo el palacio Uzai, el desastre azotó a Raofu y hubo cambios anormales en varios lugares. Fox, cuantas dificultades experimentó en el camino, naturalmente no hace falta decirlo pero Shenshi no se quejó en absoluto. Ella es tu mascota, pero también es un miembro de tu familia. Ella coserá tu ropa rota y usará su cuerpo peludo para calentar tu cama en la noche fría, por supuesto, tienes que pasar mucho tiempo limpiando esas pieles de zorro, y el pequeño se duerme primero cada vez quizás porque también heredó el linaje de Baichen, Shenshi crece muy rápido, incluso si no puede derrotar a algunos enemigos problemáticos, puede usar la ilusión para sacarte el peligro fácilmente después de una larga caminata, finalmente llegarás al reino de la montaña Pageco, siempre que subas por el accidentado camino de montaña, podrás ingresar al santuario Narujintaisa sin embargo, a diferencia de Narujintaisa, que alcanzó su apogeo 500 años después, Narujintaisa en este momento no es un lugar donde cualquiera pueda entrar y salir fácilmente. Estás a punto de dar el primer paso, pero un nudo invisible te atrapa y bloquea la figura. Es inútil, es imposible que entres. Una voz algo familiar apareció frente a ti, y viste a una hermosa doncella parada dentro de la barrera con una expresión en blanco en su rostro. Señor Taigon se colocó un hechizo especial en la barrera de Narujintaisa, y usted solo no debe pasar. Aunque no la has visto en más de 10 años, reconociste de inmediato la identidad de la bruja. Xiao Xian. ¿Eres tú, Xiao Xian? Soy Ashan. Su reacción parece haber sorprendido a Lamiko, pero ella inmediatamente recuperó su indiferencia y dijo, ahora soy Lamiko bajo el asiento de Saigon-sama, Ibikia Sase. Esperas que Ibikia Sase te deje entrar, pero lo que recibes es un rechazo despiadado. Se nota que no le agradaste mucho desde que era niña, tal vez ahora que el Palacio Uzai está separado de ella, puede que sea secretamente feliz en su corazón. Ni siquiera yo puedo romper el sello del señor Saigon, respondió Ibikia Sase con sinceridad. Además, el maestro Saigon está ocupado limpiando el desastre y el mal, y no tiene tiempo para jugar al juego del vino de la casa contigo en absoluto. Las palabras de Asase Ibikia te enojaron de inmediato, pero debes admitir que para el Palacio Uzai, la compañía de estos diez años realmente puede ser solo un juego. Sin embargo, no tienes intención de rendirte. Ya que has confirmado que el Palacio Uzai está aquí, no te irás, sino que te sentarás tranquilamente en la puerta de Naruhin Taisa hasta que el Palacio Foxtai esté dispuesto a recibirte el largo viaje ya te ha agotado física y mentalmente. Te sentaste tranquilamente durante tres días sin beber ni comer, y finalmente te desmayaste porque no pudiste soportarlo cuando despiertas de nuevo, te encuentras acostado en una choza de bambú, sentado frente a tu cama, además del pequeño dios zorro, también hay una hermosa niña de cabello negro y esa chica llevaba una máscara roja en la cabeza, y en realidad había dos pares de alas negras creciendo detrás de ella. Has visto muchos monstruos antes, por lo que naturalmente sabes que este es uno del Clan Tengu, uno de los cuatro grandes clanes de monstruos de Daozuma. Característica aunque Daozuma tiene muchos monstruos, los más prósperos son el Clan del Zorro Demonio, el Clan del Mapache Demonio, el Clan Fantasma y el Clan Tengu. Es diferente de la situación en la que la sangre del Clan de los Monstruos era escasa 500 años después. La raza de los monstruos es incluso más poblada que los humanos. La chica Tengu se hace llamar Wangdai. Es una Tengu del Clan que vive en la montaña Jinxian. Se encontró accidentalmente con un pequeño zorro mientras patrullaba la montaña. La trajeron de regreso al Clan en general, los monstruos no se cruzan casualmente con los humanos. Incluso si se encontraran con recién llegados perdidos en las montañas y los bosques, Mitsuyo los guiaría a los humo, pero esta vez, por alguna razón, en realidad llevó a este humano directamente de regreso al Clan, se activa el talento afinidad con los monstruos. Traer humanos de regreso al Clan es algo que rara vez le sucede al Clan Tengu. Después de despertarte, te convocaron de inmediato para que te encontrarás con el líder del Clan Tengu. La patriarca de la tribu Tengu es una mujer hermosa, madura y digna que se hace llamar Linxanfan. Ella te preguntó por qué apareciste en la montaña Jinxian. En el costado del Palacio Zai, pedí una explicación, pero el encantamiento me lo impidió. Ese zorro salvaje encendió fuegos por todas partes, pero no intentó apagarlos. Finalmente, un día, quemó hasta la puerta de tu propia casa. Linxanfan mostró una sonrisa significativa en su rostro y dijo, no digas que eres solo tú. Un mortal, toda la esposa Dao, que puede romper la barrera del Palacio Zai, incluso incluyéndome a mí, es solo un puñado. Esta frase inmediatamente encendió el fuego en tu corazón, le preguntaste a Linxanfan, esperando que ella te ayudara a romper la barrera. Sin embargo, Linxanfan rechazó directamente su solicitud. Naturalmente, es imposible que ella ofenda a su vecino por un ser humano que acaba de conocer. Entonces, rápidamente pensaste en otra forma. Espero que el maestro Linxanfan pueda enseñarme el taoísmo. Si rompes el sello tú mismo, naturalmente no afectará la relación entre el clan Tengu y el santuario Narugami Taisa. Linxanfan no parecía esperar que hicieras esta solicitud, pero cuando estaba dudando, Wang Dai entró en la casa del patriarca y le pidió a Linxanfan que te aceptara como aprendiz de ninguna manera, ya que incluso mi hija ha rogado por ti, ya no puedo negarme más, dijo Linxanfan con una sonrisa impotente. Sin embargo, solo te enseñaré durante 10 años. No, debes irte. Además, si el clan Tengu te lo pide en el futuro, no debes negarte. 10 años, otros 10 años, tu vida parece tener un vínculo indisoluble con 10 años. El acuerdo con el Palacio Zai es de 10 años, y el tiempo para vivir juntos en el Palacio Zai también es de 10 años. Ahora, tienes que esperar otros 10 años para estos monstruos, 10 años pueden ser solo un movimiento de un dedo, pero ¿cuántas décadas quedan en tu vida? Además, ya que estás bajo mi secta, ya no puedes usar tu nombre anterior, así que déjame darte un nuevo nombre. Linxanfan la sintió y sonrió. Se dice que aquellos que son nombrados por el Tengu recibirán bendiciones. Hoy es un buen día soleado, para conmemorar tu adoración como maestro hoy, llamémoslo así. Por eso, te dieron un nombre aparentemente aleatorio. Arinosuke volumen 4 meteorito volando hacia atrás. 318 Tsundere se ha retirado. ¿Arunosuke? ¿Pero dios Arunosuke? Inazuma es el primero Nyoji de la historia, uno de los famosos tres luchadores de las sombras y el fundador de la batalla decisiva de Jinjang Liao. Después del Dr. Yeverard, en realidad reemplazó a los personajes de la historia del dios original nuevamente. Capítulo 139 29 años. Cuanto antes aprendas artes marciales, mejor, pero no hay demasiadas restricciones para aprender hechizos, sin mencionar que, para la tribu Tengu, 30 años ni siquiera se considera un adulto lo que Linxanfan esperaba es que tu talento fuera inesperadamente alto. Los genios de la familia necesitan aprender hechizos durante medio mes, y tú solo necesitas unas horas para dominarlos por completo, se activa el efecto de talento de gran Nyoji 30 años. En solo un año, tu base de cultivo ya ha logrado algunos logros, e incluso Linxanfan a menudo suspira, si no fueras un ser humano, sino una raza monstruosa, que maravilloso sería en tu corazón, piensas que tal vez ella simplemente se arrepienta de su talento. Después de todo, la vida de los seres humanos es demasiado corta. Incluso si aprendes mucho, es como una estrella fugaz en el cielo, fugar 31 años. Poco a poco, Linxanfan comenzó a delegar la tarea de enseñarte a su hija Mitsuyo. Esta chica vivaz y extrovertida de Tengu naturalmente aceptó sin dudarlo. No solo es competente en hechizos, sino también en el manejo de la espada y ocasionalmente te enseñará algunos trucos para los hechizos, no solo tienes un fuerte talento para el aprendizaje, sino que también tienes un espíritu muy innovador. Escribiste la técnica de imitación de la esgrima de Wang Dai, para que también puedas usar la esgrima ordinaria. Este método oportunista es, por supuesto, inútil contra un maestro como Mitsuyo, pero es más que suficiente para lidiar con maestros ordinarios de segunda categoría en cuanto al hijo de Dios, vivirá aquí contigo, disfrazado de tu mascota los días de semana, y se transformará en una forma humana en la oscuridad de la noche para ayudarte con las tareas del hogar y charlar contigo. Ella no tiene objeción a tu plan, mientras esté a tu lado, no tiene objeción a nada aunque algunas personas dicen de vez en cuando que vieron la esbelta figura de una mujer desde la ventana de su habitación, aún así fue tratado como una broma después de todo 32 años. Más de 3 años de largo estudio han hecho que tus hechizos progresen rápidamente. Un día, apareciste nuevamente frente a la puerta de Narujín Taisa y vas a usar los hechizos que has aprendido para abrir un canal para el encantamiento. Sin embargo, incluso si eres un genio en el cielo, aún es difícil crear incluso una grieta superficial en el encantamiento. Justo cuando estabas extremadamente deprimido, la orgullosa y familiar voz llegó a tus oídos nuevamente. No esperaba que todavía no te hayas rendido. Incluso si aprendes hechizos del clan Tengu, no puedes abrir el palacio del señor Zorro. El encantamiento está establecido. Entrando al modo somatosensorial efectivamente, la persona que habló fue esa Miko Asase y Vicky a quien no le agradaba. Lógicamente hablando, su edad debería ser más o menos la misma que la suya, pero ahora parece que tiene 20 años como máximo. Parece que ha estado estudiando con el palacio Uza y debería haber aprendido algún método para preservar la salud. Un día, tarde o temprano, abriré el sello. Li Xingxian no pudo desanimarse y dijo con expresión firme. Entonces, iré personalmente al palacio Uza y le pediré una explicación. ¿Por qué estás haciendo esto? Y Vicky Asase sacudió la cabeza y dijo, Hay más de una mujer en el mundo, señor Zaygon. No lo entenderás, dijo Li Xingxian con indiferencia. Cuando te gusta alguien, comprenderás que definitivamente no es alguien que pueda ser reemplazado fácilmente. Hablando de esto, Li Xingxian no pudo evitar reír y dijo, sin embargo, no debería haber nadie a quien le guste una mujer con una mala personalidad como tú, ¿verdad? ¿Tú y de qué estás hablando? Dijo enfadada Asase y Vicky. Aunque sea yo y aunque sea yo y eh. Asian, de verdad estás aquí. Detrás de Li Xingxian, de repente se escuchó una voz cordial que decía, es justo, así no tendré que subir a la montaña para encontrarte, jaja. Li Xingxian se dio la vuelta, pero vio a un hombre corpulento con uniforme oficial, probablemente mucho mayor que tú, con una sonrisa brillante y dijo, este hermano pequeño, ¿es amigo de Asian? No es eso. Replicó inmediatamente y Vicky Asase, es solo una persona que perturbó la puerta de la montaña. Eso es imposible. Al oír esto, el hombretón sacó una espada samurai de su cintura en un instante y dijo, déjame ayudarte a ahuyentarlo. Espera. Antes de que Asase y Vicky tuviera tiempo de explicar, el hombretón ya había atacado con un cuchillo. Li Xingxian no se atrevió a ser negligente y rápidamente utilizó la técnica de imitación, imitando la técnica de espada utilizada por Wanidai, y compitió con el gran hombre. Inesperadamente, la habilidad con la espada del gran hombre no es débil. La habilidad con la espada oportunista de Li Xingxian apenas es suficiente para lidiar con algunos movimientos, pero inmediatamente cae en desventaja. Al ver que el hombre grande estaba a punto de blandir su espada, de repente detuvo la hoja en el aire, sacudió la cabeza y dijo, no, esta es la técnica de espada del clan Tengu, chico, ¿quién diablos eres? Soy un discípulo del señor Linxan Fan, el patriarca del clan Tengu respondió Li Xingxian con sinceridad. ¿No es esta inundación la que se precipita hacia el templo del rey dragón? El hombre corpulento guardó inmediatamente su arma y dijo con una sonrisa, mi nombre es Wukiagaolin, y también aprendí el arte del arco y el cuchillo de la tribu Tengu, y luego me enviaron a trabajar con su Alteza Real el general. Sí. De acuerdo con nuestra antigüedad, podemos ser considerados hermanos mayores. ¿Qué es Kirikiri Takane? Ibikyasase sacó la lengua y dijo, tu nombre es obviamente Kumbumaru. Por alguna razón, Ibikyasase, quien siempre había sido sarcástico y tenía una mala actitud hacia la gente, mostró un poco de timidez frente a este Kirikiri Takane. Incluso Li Xingxian pudo descubrir que parecía tener cierto interés en esta prisión de Wuki. Eso, es solo un nombre aleatorio dado por el maestro. Wukiri Gaolin suspiró y dijo, la tribu Tengu es buena en todo, pero les gusta nombrar a los demás al azar, hermano, ¿no te han dado ningún nombre extraño? ¿Bar? Yo y mi nombre es Harunosuke. Li Xingxian dijo su nombre actual. Es muy normal, pero es un poco anormal. Wuki Gaolin se tocó la barba incipiente en la barbilla y dijo con una sonrisa, está bien, vine aquí hoy para anunciar buenas noticias. ¿Qué buena noticia? Ibikyasase parecía estar bromeando, pero de hecho preguntó tentativamente, ¿podría ser que la piedra esté floreciendo y alguien se haya enamorado de ti, un gran trozo de malera? Como era de esperar de Xiaoxian, lo adiviné bien. Wuki Gaolin se rió entre dientes y dijo, así es, después de que me ascendieron a Baner, las personas que vinieron a buscar pareja nivelaron el umbral. Más tarde, me enamoré de ti. Me casé con la hija de un funcionario de alto rango, pero nunca pensé que una persona grosera como yo se casaría algún día con una dama de una gran familia. Se acabó, la arrogancia y la soberbia son demasiadas, y simplemente se robaron la casa. Los hechos han demostrado que no es casualidad que los tsundere se retiren de su entorno. Volumen 4 El meteorito que vuela hacia atrás. 319 El mismo rompecorazones en el fin del mundo si es así. El rostro de Ibiki Asase se puso pálido de inmediato, pero aún así fingió estar tranquila y dijo, ¿es y es bonita? No es tan hermosa como tú. Kirikiri Takane no pareció notar ninguna diferencia en la expresión de Asase Ibiki, sino que sonrió. Sin embargo, ella es gentil y virtuosa, y es completamente opuesta a Ibiki. Bueno, una tsundere mortal y un hombre heterosexual, no es de extrañar que ustedes dos puedan estar juntos. Este es el buen vino que traje, bebamos y celebremos juntos, Kirikiri Takane dejó la jaula detrás de él, y se escuchó un sonido tintineante desde adentro. Arunosuke, ven contigo también, dignatario del vino cuanto más bebas, mejor será. No quiero beber. Sin embargo, Ibiki Asase dijo con frialdad. No me siento bien hoy, puedes irte primero. ¿Dónde te sientes incómodo? Wukiri Gaolin se rascó la nuca y dijo, ¿qué tal si te ayudo a buscar? No es necesario. Ibiki Asase se mordió el labio y dijo, vete. Ve a casarte con tu chica. Wukiri Gaolin se quedó desconcertado por un momento, por lo que asintió y dijo, entonces, entonces iré primero. Puedes beber estos vinos tú solo. Al fin y al cabo, él se dio la vuelta y se fue. Además, Xiaoxian, eres viejo y joven, es hora de encontrar un buen hombre. Después de que Wukiri Gaolin dio dos pasos, dijo sin girar la cabeza. No esperes algo de lo que no puedas volver atrás, vida de Wangwu. Parecía que no entendía nada. Quizás tenga algunos sentimientos por Ibiki Asase, pero como estandarte bajo el mando del general, por el bien de su futuro y su carrera oficial, naturalmente le resulta imposible casarse con una bruja como esposa. En ambos lados de la balanza están Ibiki Asase y Yunen, y aún así él eligió el extremo más pesado después de todo. Mientras observaba que la espalda de Wukiri Gaolin se alejaba gradualmente, el sudor frío de Li Xingxan fluía lentamente desde su frente. Aunque no se llevaba bien con Ibiki Asase desde que era un niño, al menos ahora, todavía siente pena por este chico. Después de enamorarse de un hombre así, sumado a su personalidad extraña, me temo que está destinado a no tener suerte con la persona de la que está enamorado. Entonces, entonces yo también iré primero. La atmósfera incómoda dejó a Li Xingxan sin aliento por un momento. Tú también deberías regresar temprano. Y muchos más. Justo cuando Li Xingxan estaba a punto de irse, la voz profunda de Ibiki Asase vino de repente detrás de él. Sí, ¿y qué consejo tienes? Preguntó Li Xingxan impotente. Creo que deberías echarle un vistazo a mtlfanfic.com ¿Estás libre ahora? Preguntó Ibiki Asase con cara sombría. Yo y la ropa que acabo de lavar aún no se ha secado. Li Xingxan inventó una razón casualmente. Inmediatamente después, se escuchó un trueno sordo y nupes oscuras cubrieron el cielo. No tardaría en caer una lluvia intensa. La razón por la que me inventé a mí mismo naturalmente quedó en nada. Ahora deberías ser libre. Ibiki Asase miró al cielo, salió lentamente del encantamiento de Narujín Taisha, levantó fácilmente la jauna de vino que pesaba al menos 20 gatos y dijo, ve, acompáñame a tomar una copa, conozco un buen lugar. En este momento es realmente adecuado tomar una bebida fuerte. Sería genial si hubiera alguien que pudiera escucharme quejarme mientras bebo. Desafortunadamente, Li Xingxan resultó ser esa persona. Cuando estaba considerando cómo rechazar la invitación de Ibiki Asase, ella continuó, bebe conmigo y te diré el truco para romper la barrera. Ante esta condición extremadamente tentadora, Li Xingxan finalmente decidió comprometerse. Para ser honesto, no negó que Lin Shanfan, el jefe del patriarca Tengu, fuera de hecho capaz de romper la barrera establecida por el palacio de la casa Fox, pero Li Xingxan no sabía cuánto tiempo tendría que practicar para tener ese nivel de poder. En 10 años puede ser difícil alcanzar tales logros. Ahora que Ibiki Asase dijo que había un truco, Li Xingxan naturalmente no podía dejar pasar esta oportunidad. El buen lugar que mencionó Ibiki Asase es en realidad sólo un santuario abandonado. Se dice que en Inazuma hay 8 millones de dioses. Aunque no es una exageración, no son pocos los santuarios dedicados a algunos dioses. Cuando los dioses desaparecieron y los creyentes desaparecieron, sólo quedaron los santuarios sin gestionar, o se convirtieron en nidos de pájaros y bestias, o simplemente fueron olvidados para siempre en el desierto. Este santuario no es demasiado grande y las estatuas de los objetos consagrados están desgastadas por el tiempo. Pero no es tan polvoriento como imaginamos, obviamente se limpia con frecuencia. Kumbumaru y yo solíamos beber mucho aquí, dijo Ibiki Asase mientras preparaba el cuenco de vino. Ese tipo realmente me considera un buen amigo. Las marcas de cuchillo en los pilares, el cubilete debajo del santuario y el carcaje en la esquina parecen ocultar una historia. Se vertió el vino en el cuenco y de inmediato surgió un aroma suave. ¿Te gusta? Dijo directamente Li Xingxan. Yo Ibiki Asase instintivamente quiso refutar, pero al final sólo sonrió irónicamente y dijo, me gusta. El vino entró en la garganta, pero se volvió muy agrio. Eres un cobarde. Li Xingxan también bebió un cuenco de vino y dijo como si se desahogara. Cuando tenía 17 años, ya le confesé mi amor al señor Saigon. ¿Y qué pasa si me rechazan? Li Xingxan continuó, no soy todavía de piel dura y me quedo aquí. Si yo tuviera tu coraje, tal vez el final sería diferente. Ibiki Asase sonrió impotente y bebió otro tazón. Te pido disculpas por lo que te dije antes, tu afecto por Lord Saigon y es realmente cierto. No es un juego de niños. No eres una anciana sin sentimientos. Li Xingxan tomó el cuenco de vino y dijo, lo beberé hoy para no emborracharme, hazlo. El tintineo de las copas de vino, ¿no es el sonido del desamor? Después de algunas horas. Junto al fuego ardiente hay innumerables botellas de vino vacías. Kumbumaru, bastardo. Realmente me enamoré de ti por la manteta de cerdo. Ibiki Asase ya se había sonrojado por beber en ese momento, e incluso el digno uniforme de doncella parecía un poco desordenado, revelando unos hombros cortados como el jade. Palacio Uzai, mujer sin corazón. Li Xingxan perdió la compostura debido a la borrachera y estalló en todas las quejas que se habían acumulado en lo profundo de su corazón. Lo dejé todo por ti, pero ni siquiera me viste una vez. Ni siquiera tengo el coraje. No y no se te permite decir eso sobre el maestro Zaigong y a pesar de que estaba tan borracha que sus pasos eran inestables, Asase Ibiki todavía estaba asombrada por el palacio Uzai y no permitió que otros hablaran mal de ella, pero justo cuando dio dos pasos hacia Li Xingxan, sus pasos de repente se volvieron inestables y cayó directamente. Li Xingxan instintivamente quiso extender la mano para ayudar, pero él mismo era un poco vanidoso, pisó la falda del vestido de doncella de Ibiki Asase y solo escuchó un silbido, y la tela vermellón se rompió, los dos enredados también cayeron juntos al piso de madera podrido. Volumen 4 Meteorito volando hacia atrás. 320 lluvias primaverales fuera de casa, cuarta actualización, las llamas enmarcaron las dos figuras, reflejándose en las paredes grises donde las piedras se estaban desprendiendo. Debido a que se encuentra en el simulador, los talentos y habilidades en la realidad no se pueden usar. Sin el talento de Toushan Kupsu y Toudrunk, la capacidad de beber de Li Xingxan no es mucho mejor que la de la gente común. La figura de Ibiki Asase era muy similar a la de Fox Studio Palace, junto con el traje de doncella idéntico, fue difícil para el borracho Li Xingxan distinguirlo por un tiempo. Después del trueno, volvió a llover intensamente fuera de la casa, lo que hizo que los dos perdieran el motivo de salir. Sus miradas se cruzaron y, después de unos segundos, Ibiki Asase lo besó sin dudarlo. Li Xingxan luchó por un tiempo, desde que era un niño, no pudo vencer a Ibiki Asase, y es lo mismo ahora. No lo entendiste. Li Xingxan apartó a regañadientes a Ibiki Asase y dijo con calma. No soy Kirikiri Takane. Sé que no lo eres. La voz de Ibiki Asase estaba llena de desgana y odio. Quiero y quiero usar este método para vengarme de él. Ya que se casó con otra mujer, entonces y entonces me casaré con otro hombre. Aunque tiene más de treinta años como él, Ibiki Asase sigue siendo tan inocente como una niña en términos de apariencia y corazón, e inesperadamente pensó en usar este método para vengarse de Kirikiri Takamine, quien lo traicionó. Y Ibi Xingxan quería decir algo, pero Ibiki Asase lo bloqueó. Prométemelo, de lo contrario Asase Ibiki presionó el pecho de Li Xingxan y dijo. No te diré el truco para abrir la barrera y nunca verás al señor Zaigon. Li Xingxan casi olvidó que esto es un simulador de villanos. Es normal hacer algunas cosas malas para lograr tus objetivos. El buen vino que envió Ruki Egaolin es bastante fuerte y el aliento turbio parece tener ráfagas de fragancia de vino. Las figuras en la pared también cambiaron de forma junto con las llamas. El alcohol alivió el dolor mental y físico de Ibiki Asase. Li Xingxan, por otro lado, está familiarizado con el camino y hace todo lo posible para ayudar a Asase Ibiki a llevar a cabo el llamado plan de venganza. Bajo la lluvia torrencial que envolvía la noche, en el santuario en ruinas, hacía calor como en primavera. En ese momento, una figura corpulenta apareció de repente fuera de la puerta, golpeó suavemente la puerta de madera que estaba a punto de ser derivada por el viento y la lluvia, y dijo. Xiaoxian, soy, Kumbu Wan, ¿estás adentro? Tanto Li Xingxan como Ibiki Asase estaban sorprendidos, ¿cómo podrían haber imaginado que Kirikiri Takane encontraría este lugar en tales circunstancias? El incendio en el santuario reveló claramente que había gente allí. Además de Ibiki Asase, ¿quién aparecería aquí? Pero en esta situación, ya era demasiado tarde para que ambos se ocuparan de ello. Si Wukie Gaolin lo viera, las consecuencias serían inimaginables. Noi no entres. Ibiki Asase se mordió el labio y dijo. Noi no quiero verte. Capítulo 140 Entonces déjame hablar de ello aquí. Wukie Gaolin suspiró y dijo. Lo he pensado durante mucho tiempo, pero todavía siento, que no puedo dejarte ir. Al escuchar esta frase, Ibiki Asase no pudo evitar cubrirse la boca, sin saber si era de felicidad, de agravio o de arrepentimiento. Debido a las acciones de Li Shinshan, él seguía recordándole que ya era demasiado tarde. Sin embargo, nunca violaré el matrimonio prometido por su Alteza Real. El general preguntó Kirikiri Takane con indecisión. Entonces, ¿estás dispuesta a ser mi concubina? No te preocupes, te trataré como a mi esposa. Hola. Incluso Li Shinshan sabía que con su carácter, era imposible incluso compartir la cárcel Wukie con otros, entonces, ¿cómo podría estar dispuesta a ser una niña pequeña? Había una sonrisa amarga en el rostro de la mujer, y luego dijo a la ligera, espérame una hora y te daré la respuesta. Está bien, está bien. Dijo Wukie Gaolin apresuradamente. ¿Puedo entrar y esperar? Sigue lloviendo mucho afuera. No. Dijo fríamente Ibiki Asase. ¿Ni siquiera tienes un poco de sinceridad? Está bien, está bien. Wukie Gaolin no tuvo más remedio que decir. Esperaré. Tal vez, el hombre fuera de la casa está seguro de que Ibiki Asase definitivamente aceptará su petición, pero no sabe que esto es sólo una parte de la venganza de la mujer. ¿Por qué hiciste esto? Preguntó Li Shinshan en voz baja, algo desconcertado. No hables, continúa. Dijo Ibiki Asase en voz baja. Si te atreves a detenerte a esta hora, nunca te diré el truco para abrir la barrera. ¿Una hora? Es realmente difícil para los humanos comunes, pero no es difícil para Li Shinshan, quien ha sido bendecido por el manantial de Baichen y ha estado estudiando con Tengu durante muchos años. Aunque Kirikiri Takamine podía soportar la fuerte lluvia, no podía soportar el aburrimiento de la espera. Aunque no entró por la puerta, decía algo de vez en cuando, charlando con Ibiki Asase, pero se dio cuenta de que si la otra parte no respondía, correspondía de forma intermitente, como si tuviera algo en la boca. Esta hora es muy larga para los tres. Fuera de la casa, Wuki Gaolin todavía esperaba la futura bendición de Kirin, mientras que dentro, Li Shinshan aceptó de mala gana la bendición de Kirin. Finalmente, al cabo de una hora, antes de que Kirikiri Takamine abriera la boca, la puerta del santuario se abrió de repente. Ibiki Asase, con una tez rojiza, miró fríamente a Kirikiri Takamine que estaba esperando afuera y dijo, lo descubrí, me temo que no podré ser la concubina del maestro Ataquemoto, así que por favor váyase. Las grietas en la falda de la bruja no han sido reparadas y la seda roja brillante está esparcida por todas partes. Porque Ibuki y Gaolin inconscientemente dio un paso adelante, como si quisiera preguntar claramente. No te acerques más. Dijo Ibiki Asase rotundamente. Si te acercas más, cruzarás la línea, maestro Baner, por favor trata bien a tu esposa, tienes razón, debería ahí encontrar otro buen hombre. A través del hueco cuando se abrió la puerta, Kori Hikirito vio la ropa del hombre, y por un momento, pareció entender algo. ¿Ibiki Asase lo traicionó? No, ¿cómo podría tener cara de decir eso cuando me casé con la hija de un alto funcionario sin autorización? Cuídate. Uki Gaolin se dio la vuelta y se fue aturdido, desapareciendo en la noche lluviosa. La fuerte lluvia apagó el sueño del joven Ataquemoto, y también despertó la embriaguez de los dos. No le digas esto a nadie. Ibuki Asase parecía haber recuperado su indiferencia hacia Li Xingxan. No tienes que culparte, todo esto es voluntario. Ahora, ¿puedes decirme? Li Xingxan fue directo al grano, el método para desbloquear la barrera. ¿No lo habías hecho ya? Asase Ibuki sonrió levemente. ¿Qué? Li Xingxan parecía desconcertado. Este encantamiento necesita ser mantenido por una bruja con un poderoso poder espiritual y sangre pura todos los meses, dijo Ibuki Asase sin expresión alguna, ahora que ya no soy pura, el encantamiento se aflojará cada vez más naturalmente. Tarde o temprano podrás romperlo. Volumen 4 Meteorito volando hacia atrás. 321 misterios del clan Tengu Fox Saigon y Ibuki Asase, quien ha sido guiada por ella, son naturalmente las doncellas del santuario más poderosas en la Rujinta Isa. Si no hubiera pasado nada más, el pequeño dios zorro que estaba aturado debería haberse convertido en el tercero. Inesperadamente, la pérdida de la sangre pura del palacio Usai y Ibuki Asase en realidad está relacionada contigo. Li Xingxan no dudó de las palabras de Ibuki Asase. A lo largo de los años, también ha aprendido mucho sobre formaciones, y usar sangre pura para mantener barreras no es nada nuevo. Entonces, ¿pensaste en este paso desde el principio? Murmuró Li Xingxan. Eso no es cierto respondió Asase Ibuki con sinceridad. Originalmente solo quería que bebieras conmigo. Entonces, ¿me seguirás contando ese truco? Preguntó Li Xingxan. Por supuesto, ¿por qué debería mentirte? La boca de Ibuki Asase se curvó ligeramente. En cuanto así se puede hacer, aún depende de tu habilidad. Así es, Ibuki Asase no tenía la intención de ocultarle este asunto a Li Xingxan al principio, pensó que estaría bien contárselo. En ese momento, al ver la expresión ansiosa de Li Xingxan, que sabía el camino pero no podía hacer nada, tal vez también sería divertido. Inesperadamente, Ibuki Asase se olvidó de las probabilidades que podía traer el alcohol y al final lo dio a cambio de nada. Sin embargo, al ver el trasfondo de la partida de Kiriki Kaolin, una bocanada de resentimiento que había estado reprimida durante mucho tiempo se liberó en su corazón. Y a partir de hoy, Ibuki Asase parece haber ganado una nueva vida, despidiéndose por completo de su yo anterior. Ya era el segundo día después de regresar al santuario Naruhin Taisa. Después de todo, Ibuki Asase era solo un ser humano, y la feroz batalla que duró más de una hora le había causado mucho desgaste, tanto físico como mental. Inesperadamente, cuando regresaron al salón principal, una figura familiar desde atrás había estado esperando durante mucho tiempo. ¿Sai, maestro Saigon? Ibuki Asase saludó rápidamente. ¿Cuándo regresaste? No ha pasado mucho tiempo desde que regresé. El palacio Uzi se dio la vuelta. Su apariencia sigue siendo la misma que hace muchos años, pero hay un poco de cansancio en su expresión. A lo largo de los años, el palacio Uzi ha estado trabajando para apaciguar el desastre y la suciedad de la esposa de Ao. Incluso si regresa a Naruhin Taisa, es principalmente para descansar y rejuvenecer. Por cierto, cuando regresé al santuario hace un momento y el palacio Uzi entrecerró ligeramente los ojos y dijo, descubrí que la barrera parece estar un poco suelta. Como se esperaba del palacio Uzi, perdió su cuerpo puro anoche y descubrió la pista hoy. ¡Xiao Ibuki es culpable! Asase Ibuki se arrodilló inmediatamente y dijo, es mi mala conducta, no soporté la soledad y no pudo evitar sentirse un poco enredada en su corazón en este momento, si le dijera al palacio Uzi quien contaminó su pureza, no sabía cómo reaccionaría. ¿Quién sabe? El palacio Uzi sonrió levemente y dijo en voz baja, está bien, todos tienen sentimientos, así que ¿cómo podemos seguir reprimiéndolos? La relación entre tú y Kumbuan puede ir más allá, y también estoy feliz por ti. Veo. Incluso si el señor Zaigón tuviera un plan inteligente, ¿cómo pudo pensar en las cosas absurdas que sucedieron por accidente anoche? Ibuki Asase no afirmó ni negó la respuesta del palacio Uzi, sino que simplemente bajó la cabeza en silencio. Creo que deberías echarle un vistazo a Mdlfanfic.com por cierto y dijo el palacio Uzi intencionalo involuntariamente. ¿Esa persona, aún no se ha ido? No dijo Ibuki Asase sacudiendo la cabeza. Hace unos días, vine a tocar la barrera, pero volví sin éxito. Sin embargo, la barrera ahora está suelta y, con su ritmo de crecimiento, me temo que será difícil mantenerla durante demasiado tiempo. Aunque el palacio Uzi parecía ser insensible hacia Lishin, no se preocupaba por él todo el tiempo. No importa. Sin embargo, el palacio Uzi sacudió la cabeza con una sonrisa irónica y dijo, me temo que no podré aguantar hasta el día en que rompa la barrera. Cuando complete la próxima gran tortura, debería ser el día de mi muerte. Maestro Saigon. De ninguna manera. Dijo rápidamente Ibuki Asase. No nos deje. No te dejaré, dijo Uzi con una sonrisa, siempre estaré contigo de otra manera y tú, Ash. Ingresar al modo texto 33 años. Después de soltar el hechizo de Naluhin Taisha, tu motivación para estudiar ha aumentado aún más, casi hasta el punto de olvidarte de comer y dormir. Cada vez, solo estás dispuesto a irte a dormir bajo la fuerza del Hijo de Dios. Para aliviar el sueño, has aprendido la forma en que los tengus alivian la fatiga, que es fumar. A diferencia del tabaco adictivo del mundo, las hojas de tabaco que recogen los tengus son refrescantes y reconfortantes. Ling Sanfang te dice que en el palacio Uzi también hay un hábito de fumar, y la adicción no es pequeña. Cuando piensas en los 10 años que llevas contigo misma, nunca ha fumado un cigarrillo, y no puedes evitar que te tiemble el corazón. Entonces, después de practicar, hiciste una pipa bastante delicada y planeas dársela al palacio Uzi como regalo el día de la reunión 34 años. Estudio duro y talento extremadamente alto, deja que tu nivel de hechizo rompa los grilletes nuevamente en solo un año, incluso en el clan Tengu, no hay muchas personas que sean tus oponentes desafías la barrera nuevamente con plena confianza, pero descubres, inconcebiblemente, que incluso si la barrera se afloja, tu propia fuerza aún sería difícil de romper. Esta es la brecha de fuerza entre tú y el palacio Uzi. Finalmente te diste cuenta de que este astuto zorro te había manipulado hasta la muerte. De repente te diste cuenta de que con tu progreso actual, aún puede ser difícil alcanzar la meta en 10 años. Rompe la barrera regresaste al clan Tengu desesperado, te encerraste en tu habitación durante 3 días y 3 noches, hasta que Mitsuyo usó una fuerza extraña para derribar tu puerta y luego te metió a la fuerza comida y agua en la boca quizás por simpatía hacia ti, Mitsuyo te contó un secreto. En el clan Tengu, en realidad hay un registro secreto oculto. Se dice que puede mejorar rápidamente el taoísmo, pero es muy peligroso. Sin dudarlo, le pediste prestado a Wang Dai el registro secreto. Con tal de romper la barrera, estás dispuesto a pagar cualquier precio aunque Wang Dai estaba muy enredado. Finalmente accedió a ti y trajo en secreto un libro antiguo llamado Volumen Sellado de Tiangush y Fendel Lingxan Fan de su madre después de darte dinero por este clásico, Wang Dai te recordó una vez más que estudiar los hechizos que contiene puede tener consecuencias irreversibles. Después de pensarlo un poco, decide si uno. Ojear dos. No leer ahora que las cosas están así, por supuesto que hay un desafío, aunque Li Xingxan sabe en su corazón que, de acuerdo con la naturaleza de la orina del simulador, no habrá absolutamente ningún buen resultado si lo ojea. Sin embargo, no obtener buenos resultados es mejor que no obtener ninguno. Leer. Sin dudarlo, abriste este tomo aparentemente siniestro y te sentiste inmediatamente atraído por los métodos de cultivo registrados en el volumen 4 Meteorito Volando Hacia Atrás. 322 Hijo de Dios. Solicita unirte a la batalla. Estos métodos son realmente muy peligrosos, pero, por el contrario, pueden aumentar rápidamente la fuerza del practicante. Tu talento es diferente al de la gente común, e incluso los monstruos se avergüenzan de sí mismos, pero la limitación de la esperanza de vida aún hace que sea difícil para los humanos romper los grilletes. Después comenzaste a practicar sin dormir ni comer nuevamente, y tu fuerza también ha mejorado en mil millas no puedes evitar envidiar al Hijo de Dios, su talento es incluso mucho mayor que el tuyo, además tiene la sangre de Baichen, incluso si no tiene que practicar así, su cultivo está mejorando día a día sin embargo, no parece tener ninguna ambición. Lo que más le gusta es dormir en tus brazos o dejar que le rasques la picazón con los dedos. Después de tres años de práctica minuciosa, una vez más desafiaste la barrera de Narugami Taisa. Como era de esperar, esta vez, tu hechizo realmente rompió la barrera, lo que te hizo verla por primera vez. Y Asashi Viki también vio esta escena, por favor pídele que te ayude a decirle al Palacio Usai que irás a verla en persona de inmediato desde la última noche lluviosa, la relación entre ustedes se ha vuelto mucho más útil. Aunque ella ya no está enojada contigo, tampoco se ha vuelto íntima. Ella afirmó que vio a través del mundo de los mortales y decidió dedicarse a la cultivación y convertirse en una poderosa bruja como el Palacio Usai, pero cada pocos meses, todavía traía un buen vino e invitaba a Ali Shingsan a beber en el santuario en ruinas para desahogar su ira. Una vez fue cuando me enteré de que Koryo Kirikiri estaba oficialmente casada, y la otra vez fue cuando me enteré de que Koryo Kirikiri había dado a luz a un hijo, y las siguientes veces, no había ninguna razón, después de todo, para las mujeres humanas, esta edad es justo lo que más necesitan. La razón por la que no te negaste es porque el volumen sellado de Tiangush Iefen también tiene la técnica secreta de cosechar el yin y reponer el yang. Simplemente aprovechaste esta oportunidad para mejorar aún más tu base de cultivo tal vez sea porque sientes que hacer esto parece como usar a Ibiki Asase, por eso trabajas más duro cada vez para aliviar la culpa en tu corazón. 38 años. En un día muy común, usaste el recién aprendido asesinato de la pluma oscura del tengu del cuervo para romper en pedazos la barrera que había llegado a su límite. Has trabajado duro durante 10 años para este día, y tu cabello negro se ha convertido en cabello blanco. Inesperadamente, no estás tan emocionado como imaginabas, pero estás muy tranquilo no entraste al santuario de inmediato, sino que regresaste al clan y te despediste del clan tengu que te había cuidado, especialmente del patriarca Reisambo y su hija Mitsuyo. Luego tomó a Miku y un simple saludo, y subió las largas escaleras hacia Narujintaisa ya has tomado una decisión, esta vez encontrarás el palacio Usai, nunca volverás a irte, pase lo que pase en los últimos 10 años, todo el santuario de Naruto ha sabido que estás desafiando constantemente el encantamiento establecido por Lord Saigon. Curiosamente, no solo no te echaron, sino que también te trataron muy bien y la barrera se rompió, no pareció causar ninguna ola, incluso las brujas que conociste en el camino de la montaña te saludaron muy amablemente e incluso te felicitaron por romper la barrera. Parece que el encantamiento no es para detenerte, sino una prueba para ti al entrar en el santuario Naruto Taisa, el palacio Usai ha estado esperando durante mucho tiempo, su rostro todavía está allí, pero sus patillas ya se han blanqueado con el tiempo no hay saludos bruscos ni escenas de reencuentros conmovedores, como si se tratara de un marido que se ha ido de viaje y ha vuelto a casa antes de la cena. El palacio de Usai se limitó a sonreír y a decir, estás aquí. Al instante, se disiparon los agravios y las dificultades de los últimos 10 años. No la culpes. Has visto toda la confusión de la esposa de Dao en los últimos 10 años y no querías llevártela de forma egoísta, sino que esperabas ser su ayuda y resistir a la esposa de Dao con ella. Desastre después de todo, poder romper el encantamiento establecido por el palacio Usai es la forma más directa de demostrar tu fuerza 39 años. Desde entonces, tú y el palacio Usai han emprendido acciones contra los desastres juntos. Incluso el palacio Usai se sorprendió por tu fuerza. Por supuesto, no le dijiste que la forma de ganar fuerza no es la correcta. Aunque todavía hay una gran brecha entre tu fuerza y la del palacio Usai, ya tienes la fuerza para estar solo cada vez que experimentes una batalla de vida o muerte contra un desastre, regresarás a Narugami Taisha, o a otros lugares, para luchar una batalla de vida o muerte entre ti y tú, como si de esta manera pudieras aliviar el cansancio y el estrés. Sin embargo, incluso si intentas ocultar tu aura durante la batalla, solo puedes esconderte del sentido del olfato de Godson. A menudo, ella observa la batalla en secreto y, algunas veces, incluso tiene el coraje de solicitar unirse para su sorpresa. El palacio Usai no solo no estaba enojado, sino que en broma decía está bien intentarlo, por supuesto, usted todavía insistió en rechazarlo después de todo, el hijo de Dios no es un amante ni una hija para ti, sino más bien y una mascota. Es un tanto extraño hacer este tipo de cosas con una mascota 40 años. Originalmente pensaste que con tus esfuerzos, la calamidad eventualmente sería eliminada y Daozuma finalmente marcaría el comienzo de la paz. Sin embargo, todavía subestimas el poder de los desastres, son como gusanos obstinados, que constantemente corroen esta tierra parecen ser eternamente indestructibles, como una marea negra, sumergiendo todo a su alcance, pero lo que es aún más aterrador es que incluso pueden corromper las mentes de los humanos e incluso de los monstruos, convirtiéndolos en monstruos sedientos de sangre en el proceso de limpieza del desastre, se encontró con su antiguo viejo amigo, era Urukiri Gaolin, quien ingresó a Kurosio como caballería del ejército del general, pero incluso con sus increíbles artes marciales, no pudo resistir la corrosión de la calamidad en este momento, se ha convertido en un monstruo inconsciente, y el cuchillo de inscripción luz cortadora de niebla otorgado por el general también se ha roto, pero aún exuda un prestigio sediento de sangre. Muchas gracias por llegar hasta el final. Si les gustó denle me gusta, si no te has suscrito suscríbete, para que sepas cuando subo una novela nueva y comparte a tus amigos que les encanta este tipo de novelas. Gracias a todos. Nos vemos en el siguiente vídeo.